Muy bien, ahí usted ya conoce la nueva programación de RPP en este dos mil veintidós, como siempre, con mucha más información al estilo de RPP en todo el Perú. Y también ya estamos para saludar a esta hora de la noche al doctor Anthony Choi, que se va a quedar con ustedes en su programa No Estamos Solos. ¿Cómo está doctor Anthony Choi? Muy buenas noches. Hola, Ruperto, me dio un gusto, un placer estar aquí nuevamente para empezar otro capítulo de No Estamos Solos. ¿Cuáles son las novedades que nos trae el programa esta noche, doctor? Bien, Ruperto, esta noche, como a mí me gusta siempre mostrar nuevas historias, historias frescas, historias que de una manera desafían nuestro concepto de realidad. Esta noche tenemos un tema acerca de un caso de humanoides, o sea, esos seres que de alguna manera se parecen a los seres humanos, pero que aparentemente no lo son. Lo que esta noche tenemos en primicia es el extraño caso de los humanoides de la inmaculada, un caso ocurrido en Trujillo en el año dos mil tres, y que francamente a todos lo va a sorprender. Eso es lo que tenemos esta noche para todos nuestros amigos de No Estamos Solos. Promete entonces doctor Choi, y además va a seguir con estos recorridos por todo el Perú, ¿No? Porque eso también es muy importante para conectar a los oyentes de RPP. Claro que sí, nosotros está este año empezamos viajar mucho por diferentes partes del Perú en busca del misterio, y justamente muchas de estas primicias las vamos a ir presentando a lo largo del dos mil veintidós. Excelente, excelente, doctor Choi, entonces ahí se quedan con No Estamos Solos, y el doctor Anthony Choi, muy amable doctor, la mejora de las suertes para usted como siempre, y bueno, también nosotros aquí nos quedamos, muchas gracias por su compañía, siga en RPP, regresamos el próximo sábado. Muy buenas noches. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Este programa que trata sobre la investigación de fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, miles y miles de historias que viven en idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente, y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios Nes, 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 no estamos solos. Bienvenidos sean a mi programa que ya saben se transmite todos los sábados y domingos desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche, así que pasen la voz, pasen la voz, estamos nosotros, ya saben, en RPP punto P slash audio en vivo, RPP punto P slash audio en vivo. Muy bien, queridos amigos, y ¿Cuál es el tema que hemos preparado para esta noche? Trujillo, al norte del Perú, año dos mil tres. Varias personas afirman haber sido testigos de un hecho sumamente extraño. Hacia el mediodía, mientras una novicia realizaba sus oraciones en el interior de la capilla de un colegio, vieron ingresar tres personas, personas de hoy entre comillas, de más de dos metros de estatura, ataviadas con extraños atuendos oscuros, y lo más inaudito, que estaban levitando, o sea, flotando. Se acercaron a la religiosa, y conversaron con ella, revelándole supuestos mensajes sobre el destino de la humanidad. En nuestro programa, esta noche, entrevistaremos a los testigos, y al testigo principal, hoy profesora, que nos contará los detalles de esta increíble historia. Esta noche, trataremos el tema, en primicia, el extraño caso de los humanoides de la inmaculada. Bien, queridos amigos, ya saben, esto es lo que tenemos para ustedes a partir de las diez de de la noche. Hay casos que de una manera entran sobre el terreno de lo extraño, de lo misterioso, de lo anómalo, y el ser humano, en su afán de tener algún tipo de explicación sobre estas historias, generalmente, las clasifica, ¿no es cierto? Clasifica eventos como que son pertenecientes al tema del fenómeno ovni, o el tema extraterrestre, o otro los tipifica como temas anómalos dentro de lo paranormal, dentro de lo que podría calificar el tema de fantasmas, el tema de espectros. Otras veces lo clasifica dentro de lo que se determina seres mágicos, ¿no? Como duendes, como lo que en el Perú hay mucho, hay mucho, está poblado estos seres mágicos, llámese por ejemplo los muquis, los tunches, los chuyachakis, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, todos tenemos en nuestra cabecita a clasificar los eventos, los hechos, que dentro de lo extraño y anómalo, de todas maneras puede tener una cierta, vamos a decir, clasificación, un cajón donde poner cada caso. Pero de vez en cuando ocurren historias, eventos, que son de una manera, entre comillas, inclasificables. Y uno es lo que ellos es lo que esta noche vamos a tratar. Es un hecho que hemos empezado nosotros a investigar, nos llegó esta semana, hablamos con los principales protagonistas, y francamente nos sorprendió lo anómalo, lo extraño, dentro de ya el mundo de lo extraño. Porque como vuelvo a repetir, no sabía dónde clasificarlo, en dónde poner esa historia, cómo denominarla, como un caso, el fenómeno ovni, del extraterrestre, del ultraterrestre, como un caso de espectro, de los fantasmas, de lo paranormal, como qué, como qué. Esta noche vamos a hablar acerca de este tema. Es un caso inédito, totalmente desconocido. De hecho, los protagonistas, digamos, confiaron en mí para hablarlo y me reiteraron que esto nunca se había contado a nadie. Esto había sido como una especie de una historia que había quedado en los protagonistas. Pero que yo consideré que debería ser conocido, porque tiene muchas aristas muy interesantes, y que yo creo que de una manera, son de aquellos casos que van a dejar a todos sorprendidos. Así que esta noche no se pierdan cuando tratemos el tema a partir de las diez de la noche, en primicia, el extraño caso de los humanoides de la inmaculada. Muy bien, amigos, vamos a hacer la pausa y si regresamos en el próximo bloque, y así empieza No Estamos Solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos, a través de RPP, la de RPP, la voz de todo el Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, No Estamos Solos, versión dos mil veintidós, a través de RPP, la voz de todo el Perú, y de esta manera, antes de abrir los teléfonos para escuchar, vamos diciendo los teléfonos, no, sino los teléfonos, ¿verdad? Al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero, empiecen a llamarnos, al cero uno dos doce siete uno seis cinco, y la línea gratuita cero ochocientos tres uno cuarenta, repetimos nuestros teléfonos, cero dos doce cuarenta y uno cero cero, cero dos doce siete uno seis cinco, y nuestra línea gratuita cero ochocientos trece uno cuarenta, y quiero saludar, como no, yo creo que es de ley, saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a nivel nacional, y vamos a empezar por el norte del Perú, Chiclayo. Eso, eso, eso. Chiclayo. Chiclayo en el noventa y seis punto siete FM, noventa y seis punto siete FM, saludos a todos nuestros queridos amigos que nos siguen en la capital de la amistad, Chiclayo noventa y seis punto siete FM. Muy bien, y ahora nos nos la damos al sur del Perú. Olinda Arequipa. Olinda Arequipa. La novia dorada. La novia dorada Arequipa en el ciento dos punto tres FM, ciento dos punto tres FM, saludos a los amigos characatos, que nos siguen en Tingo en Sachaca, en Cerro Colorado, en Hunter, en Selva Alegre, un fuerte saludo, Arequipa ciento dos punto tres FM, ciento dos punto tres FM. Muy bien. Ay, 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 con los davalos. Todos los poetas. En odas floridas. En odas floridas Arequipa ciento dos punto tres FM. Muy bien. Y ahora nos la damos a otra parte hermosa del Perú. Iquitos. Iquitos en el noventa y ocho punto nueve FM, noventa y ocho punto nueve FM, un saludo para todos los amigos de Iquitos, y así como saludamos a ellos, saludamos a todos los seguidores de No Estamos Solos, de RPP, en las diferentes partes de la selva peruana, en Contamana, en Yurimahuas, en Mimo Iquitos, en la selva central, también como no, en Villarrica, en Pozuzo, en Chanchamayo, en Oxa, fuerte abrazo ahí, pero en este caso Iquitos, Iquitos noventa y ocho punto nueve FM, noventa y ocho punto nueve FM. Muy bien, amigos, y ahora vamos a empezar a escuchar sus tan interesantes llamadas, llámenos al cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, cero dos doce, siete uno seis cinco, cero dos doce, siete uno seis cinco, y la línea gratuita al cero ochocientos trece, uno cuarenta, cero ochocientos trece, uno cuarenta, tenemos ya una primera llamada, y esta llamada es de vamos a ver, aló, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Oh, ok, ¿con quién tengo el gusto? Ah, con Marlene, doctor. Hola, muy bien, Marlene, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué historias tienes para nosotros esta noche, Marlene? Doctor, quiero contarle que estuve conversando con mi prima y me cuenta. Sí. Que cuenta que le agarran su cuerpo, está durmiendo. Ya. Y entonces, y siempre, ¿no? Y, y, y luego me dice que, dice que un día estaban mirando la ventana, ¿no? Sí, normal, conversando y pasaron dos, dos personas pasaron así. Ya. O sea, tu prima, disculpa, tu prima estaba conversando, ¿con quién? Con su familia, y a veces no sé si a usted le pasó, está conversando, y justo mira la ventana, a veces no miramos los cuadros. Ok. Y dice que todo, todo el grupo de esa familia lo vio, todos se quedaron calladitos. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron, Marlene? Son, vieron personas que pasaron así. Pasaron nomás por la, por la, por, como, es un callejón. Ya. Y, y lo vieron de día, lo vieron, doctor, todos ven de día. No, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo, Marlene, dice que vieron personas pasar por la ventana, le dice, ¿no es normal que personas pasen por la ventana? No hay nadie, ahí no hay nadie, doctor, no hay nadie. ¿No hay nadie en ese? No, 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 nada. La puerta está cerrada, cada uno tiene su llave. Ajá. Y son personas. ¿Y se pasaban por, por, por afuera de la casa o por dentro de la casa? No, 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 el, el callejón, eh, es un callejón suyo, y ahí se ve en la sala y en el comedor. Ah. Por ese lugar nomás es muy poco, utilizan la sal, la, 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 la puerta de la sal. Ya. Por ese callejón, sí. Ok. Ok. Por la puerta falsa. Claro, claro, claro. Ya. Luego, doctor, ya, y aquí, cuando duerme, aló, ¿ves? Aló. Aló, sí, te escucho, te escucho. La familia en las tardes, suelen tomar fiesta, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a almorzar, ya pasó otro día. Ya. Y yo me, para descansar, ¿no? Me dice, no, no descansa un cuarto borrón. Doctor, yo he descansar, he sentido clarito que me quitaron la, la frazada, y eso me despertó. Al rato viene él, y le digo, defensa, ¿no? Le digo, tu, tu cuarto es pesado, y me ha dado la frazada, se sonrió. O sea que, las familias ven, todo eso, y es normal, ya se les ha hecho normal. Normal. Pero. No, pero, o sea, el tema ahí es de que, a ver, la tocan a tu prima, le jalan la frazada, ven personas extrañas en el, en el pasadizo, callejoncito, como dices tú, y la gente, y la familia ya se acostumbró a eso. Ya se acostumbró, doctor, ya se acostumbró. Entonces, yo, bueno, a título personal, algo habrá enterrado, algo habrá enterrado ahí, doctor, algo, algo habrá en esa casa. Bueno, se habla mucho de que a veces cuando empiezan a penar de esa manera tan intensa, algunos afirman como, bueno, en tu caso, tú también lo estás diciendo, de que podría haber ahí algo, algo, algo enterrado, algún tapado, algún tesoro, algo por el estilo, pero no necesariamente, fíjate, también podría ser de que esté enterrado más bien restos humanos, ¿no? A veces uno construye, no se sabe sobre qué, a veces son cheques que han sido chacras, por ejemplo, y a veces han sido cementerios clandestinos, a veces han sido huacas, entonces, claro, bueno, el tema ahí es de que hay personas que se acostumbran a eso y bueno, bueno y pase, pero el hecho de que haya presencias paranormales en un hogar, yo pienso que no es bueno, no es humano, ¿por qué? Porque estas estas entidades necesitan de energía, de acuerdo a las teorías paranormales, necesitan de energía para vivir, ¿y de dónde crees que sacan la energía? De los seres vivos. Entonces, cuando empieza a haber este tipo de experiencias extrañas, como por ejemplo, que a veces ciertas personas ciertan tocamientos en la noche y al día siguiente amanecen muy cansados, por ejemplo, es que existe la posibilidad de que se estén perdiendo energía justamente por estas presencias, o sea, tampoco es una cosa que ya uno se acostumbra y se acabó, ¿no? Aún más, si en el hogar, por ejemplo, hay niños pequeños, es un poco más delicado, entonces, hay que evaluar bien eso, ¿ah? Muchas gracias, Marlene, muchas gracias. Tenemos, tenemos ahora una llamada desde Arequipa, estamos con Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Arantidichai. Verá, yo tengo una historia que es en el río el año pasado, ¿verá? Ya, ¿qué pasó? Me está hermoso, ¿verá? Yo soy hermoso y, ¿qué le digo? O sea, eh, 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 Cristian, Cristian, un gran favor, estimado amigo, si le puedes quitar el altavoz y puedes hablar directamente con el teléfono porque no se está escuchando muy claramente, ¿no? A ver si va, claro, quita el, el, el altavoz, o sea, ¿no? Y, y habla directamente con, con el celular. A ver, ¿estamos ahí? A ver, a ver, quita el, el altavoz, a ver, a ver, ¿cómo estamos, Cristian? Ya, ahí trate de hablar, a ver, un poquito más cerca del del teléfono. Sí. Hemos hermoso y me llamaron un sábado para, para saber cómo se entiende, que sí, que ya, en sesión, yo fui con un amigo más y ya, y viendo eso, nosotros normalmente terminamos estos eventos a las doce de la noche o ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es las doce? La una. Eh, Cristian, mil disculpas, Cristian, ¿sabes qué? Eh, eh, no se escucha claramente tu llamada, te voy a pedir, por favor, vamos a cortar y vuelve a llamarnos nuevamente para decir, la llamada entra mejor, porque, porque el tema ahí es que nosotros nos debemos a nuestros oyentes y tener, tener, eh, el sonido sumamente claro para que todos puedan entenderlo, así que cortamos Cristian y vuelve a llamarnos. Tenemos otra llamada, ¿no? Esta vez, también de Arequipa, estamos con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Aquí se escucha fuerte y claro, se dan cuenta la diferencia en el sonido. Buenas noches, Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sé que el tiempo es breve, la otra vez hablaron de la cueva de los tallos. Sí. Y era encantado llamar, pero yo estaba trabajando, pero sí pude escuchar el programa. Ah, ya. ¿Me permite decirle rápido? Adelante. Cuatro cosas, cuatro cosas puntuales, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo atrás, llamé con algo parecido. Yo, en lo personal, con mi familia, practicamos cosas espirituales orientales, y yo como le dije anteriormente, hace tiempo, hace años. Sí, sí, sí. Eh, y yo como tengo curiosidad por esos temas, conozco en lo personal gente que hace eso, ¿no? De manera muy discreta, muy esotérica. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué, este, Juan Carlos? La palabra esotérica, como una vez le dije, proviene del griego. Esotérico es algo oculto, hermético, cerrado. Ajá. Lo opuesto es esotérico, con X, que es abierto, público. Ajá. Entonces, por ser ocultismo, se mantiene oculto. Ajá. A lo que quiero llegar. Eh, una vez de curiosidad, entré con un señor que hace estas artes oscuras, por decirlo así, pero que es público, o sea, que lo anuncia públicamente, me gusta comunicación. Ok. Algunos son esgafadores, por cierto. Ajá. Este no, este sí practica. Y yo a modo de curioso, porque quería sacar la información, le pregunté, quisiera hacer un pacto con el diablo, ¿cómo es, no? Me hice pasar como que soy empresario, tengo guarda espaldas, en fin. Ya. Eh, yo siempre ando bien vestido, me gusta andar bien elegante. Entonces, el señor accedió y lo dijo suelto de huesos, estoy resumiendo, porque el tipo es corto en radio, que había que ir a una cueva, fuera de Erequipa. Ya. ¿No? Entonces, como cualquier persona desconfiada, le digo, oye, yo puedo ir con mis guarda espaldas, él me respondió, sí, no te preocupes, yo voy a ir con el comandante. O sea, me debe entender que en este círculo de magia negra había gente poderosa, ¿no? Digamos, en la policía incluso. Ya. Y otras tres cosas más puntuales también. Ajá. Algo parecido, hay un caso famoso acá en Erequipa, no voy a decir el apellido lógico, por respeto, por. Ya. Ok. Un apellido un señor famoso acá en Erequipa, que es un empresario con muchísimo dinero. Ya. Y en resumen, la historia que narra esa historia común, esa historia, digamos, de, este secreto a voces, Ajá. De este señor, es que se quería pactar con el diablo. Ajá. Y se perdió una semana y se fue a una cueva. Ya. Luego apareció, estaba medio loco, y luego recuperó la lucidez y se volvió millonario. Es un apellido famoso, no voy a decir quién es porque me meterían problemas, ¿no? Ya. Y para acabar, dos cosas más, para hacer la historia más corta, eh. Ajá. En programas esotéricos que había en Arequipa, de Radio Arequipeña, que ya acabó, ya cerró la radio, cerró el programa. Ajá. Decían que en la sierra de Perú, porque el programa era como el suyo, solo que arequipeño, habla de temas de fantasmas. ¿Cómo, cómo se llamaba el programa? Era del Estario Uno, usted una vez nos visitó acá Arequipa a ver el programa. Ah, creo que yo me me invitaron a ese programa, me parece. Sí, hace años, pero ese programa ya no existe ya, la radio existe, pero pone solo música. ¿Y cómo se llamaba ese programa? ¿Cómo se llamaba? Ay, la verdad no me acuerdo, pero yo me siento siempre de tratar de escuchar. Sí, sí, sí. A lo que quiero llegar es que yo de vez en cuando escuchaba, y ahí dijeron los especialistas. Ajá. Que en el caso de las sierras de Arequipa, en la sierra, en la serranía, dejan en las cuevas, cuando quieren hacer pacto con el diablo, como una carta al diablo, ¿no? Ya. Y pasa un no sé cuántos días, una semana, y la carta tiene que ser firmada con sangre, no sé, la cosa es que el diablo respondía a la carta. Ya. Y para terminar, en el caso, bueno, de una persona, un personaje un poco más famoso a nivel latino, que es el colombiano Víctor Damián Rozo Villarreal, que tiene una iglesia satánica en Colombia, en el estado equindio. Ya. Y él también mencionaba algo así, en las cuevas, ¿no? Ajá. Entonces, que en resumen, estos cuatro puntos, ¿en qué cajan en común que en las cuevas, por ser algo oculto, oscuro, guarda mucha relación con el satanismo y la brujería. Ajá. Sí. Y para terminar, en la Biblia dice, no en San Juan, Dios es luz, y lo opuesto a la luz es la oscuridad. La oscuridad. Eso quería acotar. Muy bien. Muy bien, muy interesante lo que acotas, ¿ah? Muy, muchas gracias, muchísimas gracias por eso. Muy bien, vamos a hacer, vamos a regresar en el próximo bloque, y seguir con sus tan interesantes historias. Ya regresamos aquí, en no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú, versión dos mil veintidós. Para este año estamos preparando muchas sorpresas, muchos temas muy interesantes, y esta noche tenemos uno de ellos, ¿no? Es un es un es un caso inclasificable desde mi punto de vista. Cuando lo escucho, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Pertenece al fenómeno ovni? ¿Pertenece al fenómeno paranormal? ¿Pertenece a la criptozoología? ¿Pertenece a los seres mágicos? ¿Qué es eso? No es un tema, francamente, muy interesante, por eso que yo quise traerlo. Es totalmente inédito, todo esto, no ha salido de ningún sitio, es una total primicia, y por eso le hemos puesto en primicia el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada. No se lo pierdan a partir de las diez de la noche. Pero en este momento vamos a a a una una llamada, una una llamada de Carlos que nos llama desde de Chorrillos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Antony, ¿cómo está? Mucho gusto, después de tiempo lo llamo. Sí, puede, de tiempo, se hacía extrañar tu llamada, Carlos, ¿ah? Cuéntanos, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, me recuerdo, haciendo, no sé, si usted conoce acerca de los universos paralelos. Bueno, es un tema que se habla mucho, eh, tanto en la física moderna, como, eh, en internet, ¿no? El tema de los del multiverso, universo paralelos, la teoría de supercuerdas, y todo eso, ¿no? Claro, claro que sí. 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 Sí, porque le cuento, hay un programa de Facebook que tienes hasta el paso del tiempo, en el caso de Cocón en Argentina. Ya. Es de una señorita que se conecta con Francisco por medio de un, no sé qué texto. A ver, no, 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 no se escuché bien, en el Facebook, hay un Facebook donde hay, se cuenta la historia de una señorita que se conecta ¿con qué? Con, con Francisco. Francisco, ya. Sí, ya, en un caso de Argentina. Ya. Acerca la chica de mí, dice pequeño, no sé qué texto, te mete un ping. El joven que la recibe, dice, debe ser por otra persona. Ya. Y llega el día siguiente y lo llama. Ah. ¿Aló? ¿Sí? Le contesta la señorita, a la, a la dana. Y Francisco, no, no le escucha, no, no le responde. Y a todo le dice, ¿Aló? Yo le pongo a Francisco y a esa persona. Ah. Hola, me envía un mensaje de texto. ¿Era para mí? No creo de sí, porque si un día dice que le había invitado para Don Pini y Gonzalo. ¿Pero qué sucede? La señorita, el dana, está en otra época. No sé si me entiende con eso. ¿Eso se cuenta, eso se cuenta en, en, en el Facebook? Sí, de, atraparse en el tiempo. Ok. Ahora, esa historia que tú has contado, ¿podría ser una historia inventada, una historia, una narración ficticia? O es, no, lo dice, como es un hecho capaz que realmente ha sucedido. Un hecho real. Un hecho real. Lo que pasa es que parece que sí que le refugía. ¿Quién es el presidente de Argentina? Él le fue Kirchner. Ajá. ¿Quién es Kirchner? ¿Quién es Kirchner? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se acuerdan? Uh, jo. 106 alles por su número Ya. 106 números de su número de teléfono, Uh-huh. 08. Le enviaron un módil, y esto . Y, 21 Mike, le tiene que salir, me necesito. Ya. No, tu número, si está equivocado, ¿no? Ni conozco, se da cuenta. Ya. De este, estoy delis破, estoy en un parque, no le venía aquí. Incluso alguien en un parque, hay en la seguridad, que le da, que le comida a los perros. Ya. Ve, estoy de ese sitio, es una No, no lo veo. Cuando se da cuenta que hay algo más mal acá. Resulta que la práctica del querido del Adán está en otra época, en otra dimensión. En otra dimensión. Cuando pise el oro y ya había acordado. Ok, ok. Bueno, mira, este tema del... Es una cosa muy interesante, ¿no? El tema de historias en los cuales ha habido estos saltos de tiempo, saltos de espacio, etc. Es uno de los temas que han ido en aumento en los últimos años en Internet, ¿no? En diferentes cuentas, en diferentes redes sociales, ¿no? Y curiosamente antes nos escuchaba mucho esos casos. Cuando uno hablaba del tema de misterio, se hablaba del tema OVNI, se hablaba del tema de fantasmas, etc. Pero últimamente se habla de temas como eso que tú hablas, del universo paralelo, realidades paralelas, el tema de la Matrix, los errores de la Matrix, el efecto Mandela, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho, no sé hasta qué punto, pero me parece que también hay una cierta influencia de series y películas que han salido sobre estos temas, ¿no? Porque a partir que ha salido este tipo de series, de películas que tienen este tipo de argumentos, es que curiosamente empezaron a suscitarse en las redes historias así, ¿no? Entonces uno no sabe si en realidad es que estas historias ficticias, de la televisión o del streaming, etc., al final influyen en experiencia de la gente y la gente se inventa a partir de eso, o sea, la verdad, porque antes no se escuchaba mucho de este tipo de historias. Ahora, nosotros hemos tenido casos como el de las puertas dimensionales del INSE, ¿no? En el cual cada siglo mismo tenemos muchos testigos, así que hay algo de que hay que seguir investigando en ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. Ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú, acompañándolo en estas refrescantes noches de verano a toda la familia peruana, por lo menos acá en verano, digo yo, a las personas que viven en la costa peruana, seguramente en otra parte del Perú está haciendo otro tipo de clima, ¿no? En fin, pero acompañando en general a la familia peruana todos los fines de semana, ya saben, estamos desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche, todos los sábados y domingos, tres horas del sábado, tres horas el domingo. Y esta noche, tengo un tema muy interesante, en primicia, a partir de las diez de la noche, el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada. Bien, tenemos otra llamada, ¿no es cierto? Esta llamada es de Janet, desde Japón. Hola, Janet, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, doctora, Anthony, buenos días aquí. Buenos días. Y dime, ¿qué horas son ahorita en Japón? Bueno, ahorita son las once y cincuenta y dos de la mañana. Once y cincuenta y dos de la mañana del día domingo. Sí. Hace años que quería comunicarme con usted. Sí. Bueno, siempre lo escucho en mi trabajo, bueno, es un secretito, siempre lo escucho en mi trabajo con mis audífonos todos los días. Qué barbaridad, Janet, qué barbaridad. Sí, súper fantástica. Bueno, a mí me han pasado un montón de cosas, pero tengo tres historias fuertes, pero fuertes, ¿no? Y quería saber la opinión de usted, porque hasta el día de hoy yo no le encuentro explicación lógica. A ver. Yo soy una persona escéptica, ¿no? Ya. Bueno, usted sabe que aquí en Japón cree mucho en la vida después de la muerte. Sí, claro. Y la reacción. Bueno, aquí no son tan escépticos con respecto a esos temas de fantasmas y muchas cosas. Yo en particular no he visto nada, hasta nada tangible, digamos. O sea, he visto algo, un espectro, algo. Pero sí me pasaron dos cosas con mi hijo que no sé, o sea, se la voy a contar a ver qué opina, ¿no? Adelante, por favor. Rapidito. Sí. La abuela de mi esposo, que es japonés, ya estaba mal, ¿no? Y nosotros íbamos siempre a verla, ya esa era de edad avanzada, casi 90 años. Entonces los médicos le dijeron que ya en cualquier momento podía fallecer, ya su pulso estaba abajo. Y mi hijo en esa época tenía, ahorita tiene 14, en esa época tenía como dos años. Dos años. Y nunca quería entrar al cuarto de ella, pero ella siempre lo llamaba, o sea, gritaba que, oye, o sea, ven aquí, ven aquí a mi cama, quería cargarlo, agarrarlo, como todas mis abuelas. Claro. Pero mi hijito, rebelde, nunca quería entrar. Y lo único que decía en japonés era Obake. Obake es fantasma, ¿no? Obake, ya. Él se refería a la abuelita así. Y bueno, todos lo tomábamos en cuestión de, ah, qué risa, ¿no? O ya, bueno, es chiquito, tiene miedo, la voz fuerte de ella. Claro. Bueno, en esa semana ya el doctor lo había desahuciado. Había dicho que en cualquier momento se iba y ya estaba en la casa, en cama clínica y todo. Una madrugada mi hijo dormía en su cuarto, pero justo esa madrugada se puso bien llorón y quería dormir con nosotros. Toda la noche, pero era toda la noche, pues, hasta que llegó a molestar y mi esposo, ya, que quédate en tu cuarto, que ya, y le digo, ya, no seas, no seas mañoso, o sea, no pasa nada. Claro. Y comienza a gritar, Obake, Obake, o sea, esa era la palabra fantasma a la que él se refería a la bisabuela. Claro. Entonces, ya, bueno, pasó la madrugada y ahí íbamos a alisarlo para llevarlo al nido y en eso llama al papá de mi esposo. Ya. El hijo de la abuela, ¿no? Claro. Y dijo, ya, se fue, o sea, y ahí él le preguntó, ¿y a qué hora ha fallecido, no? Porque ya sabíamos nosotros qué iba a fallecir. Claro. Y le dijo, tal hora, no me acuerdo si eran las dos de la mañana, entre las dos y las cuatro de la mañana. Ya. Y era la hora en que el hijo se ponía a llorar como loco. Ah. Y, bueno, fuimos a la casa, ya estaba, bueno, estaba ya para irla a velar y todo. Y mi hijo me dijo, Obake, ella vino a la casa ayer. Así dijo, el niño dijo, ella vino a la casa ayer. Sí. Uchinikisteta, o sea, en japonés, ella vino a la casa ayer. Y quería cargarme, quería agarrarme. ¿Y qué te dijo? Le digo yo, o sea, yo sí, en ese sentido, no me, no, 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 no le dije, no, no seas, mentiroso. Y me dijo, ella ha venido ayer y quería cargarme. Y se fue. Ya. Y ahí nos quedamos y solo el abuelo, bueno, el papá de mi esposo solamente se sonrió. Ellos no son incrédulos a estas cosas. Claro, sí cree. La segunda experiencia que pasó, y esta sí, sí, fue un poco, un poco parteante. Porque estábamos en la estación de Tokio, y me senté yo con mi hijo. ¿En la estación, en la estación de tren de Tokio? Sí, de Tokio, en Yokohama. Ya. Estábamos en un parada, en una estación, en la estación de gente, ¿no? Ya. Entonces, mi hijo tenía, ¿cuántos años? Diez, ocho años, más grande. Ya. Y estábamos sentados, y abrieron las puertas del tren para que la gente entre. Ajá. Y mi hijo agarra y comenzó a señalar afuera, a un banco de, bueno, de la estación. Que tiene mucha gente, entra y sale a esa hora. Ajá. Y a costado mío, que es una señora japonesa, ya de edad, sentada, ¿no? Ya. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, me dice, mira allá afuera, allá afuera, ¿dónde allá afuera? Le digo, en la silla. Me dicen, ah, bueno, está sentada, está sentada una señora y se ha parado. Y yo le digo, pero no hay nadie, no hay nadie, le digo, ¿no? Ajá. Y me dice, sí, está con un triángulo en la cabeza y me está mirando. ¿Está con qué? ¿Con qué? ¿Dijo? Con un triángulo de madera en la cabeza. Con un triángulo. Y está con sangre en la cara y me está mirando. ¿Sangre en la cara y me está mirando? Sí, y se puso nervioso y se puso a gritar, ay, ya te le digo, ¿no? La gente te mira, ¿no? Ya, no hay nadie, le digo. Ya. Y la señora del costado, tipo que, media que se sorbidió y con, ¿no? Y dicen, o casa, no señora, me dice, sí, hay algo ahí. Ya. Parece que, y yo, bueno, me quedé tranquila, ¿no? En ese rato. Claro. Y, bueno, ven comenzando y la señora me dice, debe ser alguien que se ha suicidado. Se ha tirado. Entonces, me dijo de que la señora también la vio. Ya. Como que también sintió, debe ser, como se dice, ojos de ver, ¿no? Ojos de ver. O sea, pero parece que tu hijo tiene eso, ¿no? Tiene esa posibilidad de poder ver, este... Tenía. O tenía. Ya. Sí, porque también una vez hubo un accidente en el colegio. Ya. Que, bueno, un niño murió atropellado, ¿no? Con la bicicleta. Ya. Y me dijo, yo no quiero ir al colegio hoy día. Porque él también así como que era rebelde. Y no, porque hoy día no quiero ir porque se ha muerto un chiquito. Ya. Se ha muerto hoy día. Y, bueno, y cuando supimos después de días, ¿no? En el colegio, había un niño que había muerto atropellado por la bicicleta ese día. Entonces, y él, pero tú no me crees, que no sé qué. Es que no es que no te crea, le digo. Es que si no ha pasado, ¿cómo voy a prestar tu atención a algo así? Claro. Y algo tan importante, ¿no? Bueno, ahora ya no, porque ya tienes 14 años, nunca más. Bueno, a veces como que te queda así y ya no dice más cosas. Claro, pero yo creo, pero yo creo ahí, Yanel, el denominador común en esas tres experiencias que tú nos has contado es que todo apunta a que tu hijo es el que tiene esa facultad de poder ver lo invisible, ¿no? Es tu hijo, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, si tú dices que ya eso se fue, claro, hay etapas en las cuales hay niños o adolescentes que tienen eso mucho más despierto, pero generalmente se lo consideran para toda la vida. De repente sí lo sigue viendo, sigue siguiendo estos seres, pero no lo comenta contigo, ¿no? O sea, a veces los adolescentes se ponen más reservados, ¿no? Así que siempre es bueno tener esa comunicación y diálogo con los adolescentes, con nuestros hijos, ¿no? Siempre es bueno, sobre todo en estos temas, cuando empiezan a pasar este tipo de temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que me sigue en Japón. Tenemos otra llamada. Esta llamada es de David, que nos llama desde San Borja. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Antony. Qué gusto saludarle. De igual manera, David. Cuéntame. Esto ha sido un poquito la secuencia, pero bueno, te acompaño desde tu primer programa allá por hace algunos años, por Radio Capital. Ah, ya. Ok, muy bien. Sí, mira, quería comentar, bueno, posiblemente ya debes haber visto o escuchado, hace casi mediados o finales de diciembre, salió una noticia sobre la NASA contrataba 24 teólogos, supuestamente para estudiar la reacción humana en caso de un eminente anuncio, digamos, de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Claro. La vida extraterrestre. Ajá. Y un poco me acordaba también el hecho de que, bueno, el Vaticano de por sí tiene información relevante que no, por razones religiosas posiblemente no la suelta, porque estamos hablando de archivos que datan de hace... Ok, parece que se fue la idea. Bueno, en todo caso, gracias. Creo que he escuchado la mayor parte de tu llamada, estimado Daniel, y sí, pero es que lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo recuerdo que durante la época, cuando estaba el recordado Papa Viajero, Juan Pablo II, él tenía uno de sus, digamos, cardenales que apoyaban o asesoraban a Juan Pablo II, era el cardenal Corrado Balducci, ¿no? Y era como decir una luna de las manos derechas de Juan Pablo II, y Corrado Balducci se hizo muy conocido porque él empezó a hablar, siendo un cardenal de alto rango del Vaticano, ¿no es cierto? Empezó a hablar del tema extraterrestre, ¿no? Empezó a hablar y diciendo de que, que, y hubo un momento en que la Iglesia Católica no tenía ningún problema en algún momento poder reconocer la posibilidad de vida extraterrestre siempre y cuando, decía, primero lo reconozca la ciencia, primero la ciencia se establezca que esta es una verdad, y de acuerdo a eso ya, y poco a poco se iba a haber una especie de mención, de mensaje a este tema en la Iglesia, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de eso, se ha hablado de encuentros, este, supuestamente, supuestos encuentros, habría que ver hasta que me tengo verdad, pero que son muy interesantes del, del, del Papa Juan XXIII, que supuestamente en Castel Gandolfo tuvo un encuentro supuestamente con un ser extraterrestre, ¿no? Eh, y así por el estilo. O sea, entonces es un tema que, que siempre yo creo que, básicamente, este, las doctrinas se tienen que adaptar a las nuevas realidades que sucedan, ¿no? Yo creo que eso ya se viene, en tarde o temprano se va a saber la verdad de todo esto, ¿no? Muy bien, vamos a regresar en el próximo bloque, ya entrando en materia, cuando tratemos el tema del extraño caso de los humanoides de la Inmaculada, y esto, pero en el próximo bloque. ¡Ya regresamos! No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. En primicia, el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada es el tema que esta noche vamos a tratar. Como decía al principio del programa, son de estos casos que llegan cada cierto tiempo, y que son, entre comillas, inclasificables, porque ahora que escuchen esta, la historia, esa historia, esa historia, francamente, que no podría, yo no sabía dónde encasillarlo, dónde ponerlo, esa actitud que tienen los seres humanos de todo encasillarlo, todo ponerle un rótulo, un título, y este es un caso que, bueno, mejor escuchamos, ¿Es cierto?, de qué se trata. Así que vamos a empezar, justamente estamos en línea con la principal testigo, ¿Es cierto?, Leti Valderrama, ella es docente, vive acá en Lima, y justamente va a tratar de este caso que ocurrió, yo tengo entendido, en Trujillo, en el año dos mil tres. Hola, Leti, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Bueno, para mí un gusto que estés aquí con nosotros y agradecerte profundamente la oportunidad de que nos puedas compartir esta experiencia que tengo entendido, la has conservado, digamos, este, no la has compartido, solamente con familiares, y por eso quiero agradecerte que has tenido esta deferencia con nuestro programa clientes, este, Leti. Quisiera, por favor, que nos comentes en dónde ocurrió esto y en qué año, este, Leti. Sí, doctor Choi, esta experiencia la tuve, pues, en Trujillo, más o menos alrededor, pues, de prácticamente veintinueve años, en el año mil novecientos noventa y tres. Ah, en el año mil, yo decía mil tres, corrijo, era mil novecientos noventa y tres. Ok. Sí. Perfecto. Sí, doctor. ¿En qué circunstancias, este, Leti? Bueno, yo me encontraba en Trujillo, exactamente en la comunidad de las franciscanas de la Inmaculada Concepción, yo me encontraba haciendo una experiencia de aspirantado a ser religiosa. Ya. Me encontraba, pues, exactamente en la calle California, en el Colegio de la Inmaculada. Ya, Colegio de la Inmaculada. Que tiene, pues, una iglesia dentro del colegio, ¿no? Entiendo que tú, en esa época, tenías cuántos años? Dieciocho años, aproximadamente. Dieciocho años, y que tú, en esa época, aspirabas a ser, digamos, religiosa, ¿no es cierto? De entrar a la vida religiosa. Sí, de dicha congregación. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, empezaste como aspirante para noviciado. Sí, exacto. Y estabas, es que, tú recordarás, era el año 1993, pero ¿será posible recordar el mes, más o menos? Exactamente no, pero sí me colgué algo de fin de año, noviembre, diciembre, por ahí. Ah, ya, noviembre y diciembre, entre noviembre y diciembre del año 1993. Muy bien, muy bien, eras una joven aspirante al noviciado, en el Colegio de la Inmaculada de Trujillo, tenías dieciocho años, y estabas dentro de la capilla del colegio, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien, ¿y qué sucedió, Leti? Bueno, en ese momento yo me encontraba en un momento en el cual tenía que tomar una decisión, quedarme o retirarme del convento. Ya. Y, bueno, como me encontraba en dicha decisión, era un domingo, me acuerdo, un domingo, luego de haber pasado ya la misa, de 10, 11, 12 del día, los fieles se habían retirado ya de la iglesia, la puerta se quedó abierta. Ya. Entonces yo aproveché a que se fueron todos los fieles y, bueno, me acerqué al Sagrario, me arrodillé en la primera banca del lado izquierdo, y, bueno, me puse a conversar con Dios, ¿no? Le pedía, pues, que me fortalezca, que me ayude a aclarar mis pensamientos y que si me quedaba, que sea para bien, y que si me iba también, ¿no? Si me retiraba de comer también, que sea para bien, que siempre iba a llevar la palabra de Dios a donde vaya, de que siempre, pues, me iba a estar cerca a Él. Tengo entendido, si me permites, Leti, tengo entendido que tú desde muy pequeña tenías esta devoción, esta inclinación, digamos, por la vida religiosa. Si me permite, vamos a hacer en este momento la pausa, quiero que me acompañes al próximo bloque para contar en extenso lo que en ese momento ocurrió, algo inesperado, algo muy extraño, algo francamente increíble, que es lo que vamos a compartir en el próximo bloque. Así que, acompáñame, por favor, Leti, vamos a pasar al próximo bloque, ya regresamos aquí, y no estamos solos con la historia que esta noche nos ocupa en primicia el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada. Tenemos al testigo principal, ya regresamos aquí, y no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No estamos solos. Este dos mil veintidós, no te despegues de la nueva programación de RPP, desde este lunes diez de enero. A las cuatro de la mañana, conoce todo sobre el mundo del agro y el cultivo en la rotativa del campo. Con Jesús Miguel Calderón. Desde las cinco, inicia tu día bien informado, escuchando la rotativa del aire, con Mabel Huertas, Jorge Turpo, y Carlos Villarreal. A las ocho, la noticia analizada a profundidad, llega en ampliación de noticias, con Fernando Carvallo, Mabel Huertas, y Carlos Villarreal. Y a las diez, la información utilitaria y el entretenimiento, están en Encendidos, con Mauricio Fernandino. Arranca tus días bien informado, con la nueva programación de RPP, la voz de todo el Perú. ¿Quieres aprender a narrar hechos, personajes y escenarios? Locución radiofónica, el paisaje sonoro dibujado por la voz y la palabra. Un taller de la escuela de locución, Taller. Colocación de la voz, dicción, vocalización y narración en seis clases dobles. Taller, palabra que convence. Teléfono y WhatsApp, nueve sesenta, ocho diecisiete, cero treinta y seis. La guerra contra el terrorismo ha producido libros de reflexión, de análisis y de ficción. Ricardo León y Lurgio Gavilán estarán con nosotros para hablarnos de testimonios. Y Karina Bapacheco estará con su magnífica novela, El año del viento. No te lo pierdas, letras en el tiempo, con Patricia del Río. Este domingo a la una de la tarde, y la repetición a las siete de la noche, por ERPP, la voz de todo el Perú. Diez y dieciocho. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa. No estamos solos, a través de ERPP, la voz de todo el Perú. En primicia, el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada es el tema que esta noche estamos tratando. Estamos en línea con Leti Valderrama. Ella es una destacada docente, es profesora, y esto ocurrió, Leti, en el año 1993, ¿no es cierto?, en Trujillo. Sí, doctor. Muy bien. Entonces nos quedamos en el momento en que, tú nos estás comentando, era más o menos entre noviembre y diciembre de 1993. En esa época tú tenías dieciocho años, eras aspirante a novicia. Estabas en el tema de la formación religiosa, tu ambición era ser religiosa, ¿no es cierto?, pero tenías, pues, algún tipo de, digamos, de tomar decisiones con respecto a ese momento de tu vida, con respecto a tu futuro. Estabas en la capilla del Colegio La Inmaculada, es un colegio de Trujillo, y era más o menos como el mediodía, y de repente ocurrió algo que quisiera que compartas con todos nuestros oyentes, Leti. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, doctor, como le digo, estaba ya esto, terminando mi oración, invocando a Dios, y siento una fuerza, una fuerza, algo que se acercaba a mí. Giro, giro hacia mi lado derecho, y observo tres personas que venían hacia mí. ¿Tres personas? Estas personas se acercaban levitando. ¿Levitando, o sea, flotando en el aire? Sí, sí, como a 20 centímetros más o menos. ¿Ya? ¿Cómo eran estas personas? ¿Puedes describirlas, por favor? Sí, era, bueno, una mujer, un varón y un niño. Eran unas personas normales, aproximadamente un metro ochenta. ¿Eran altos? Altos, delgados. ¿Eran como humanos o sea, tenían cabeza, brazos, pie, tronco? Sí, 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 como humanos. Y bueno, se acercaron más o menos a dos metros de donde yo estaba. ¿Cómo era su, si me permites, Leti, cómo era su vestimenta? ¿Podrías describirla, por favor? Su vestimenta era negra. ¿Negra? Era negra. Ya, era, por ejemplo, el varón. Tenía un mameluco, tenía un sobretodo, tenía un terno, como un saco, pantalón. ¿Cómo era su ropa? Sí, la vestimenta de varón era un pantalón negro, un saco negro. Ya. Y un saco corto, negro, un pantalón, como que se unía al pantalón. Este saco se unía al pantalón. Ya. Me fijé fijamente y, bueno, era como una camisa un poquito blanca, no sé si era una camisa, una placa, no sé, algo blanco entre el cuello. Ya. Entre el cuello y... Pero sí me di cuenta de que la tela era como un tipo cuero. En ese momento yo lo vi como cuero. Pero luego esto, me percaté ya luego de lo que pasó el hecho, esto era un cuero, pero era como medio aplasticado, como muy liso, ¿no? Muy liso. Muy liso, no tenía costuras. Ah, no tenía costuras. No tenía costuras, ni bolsillos. Como una tela aplasticada, como medio brillante. Sí, brillante. Ya. ¿Y la mujer también estaba vestida con estas características? Sí, la mujer también estaba vestida con una falda. Claro. Con una falda y un saco corto también, igual, la misma tela, ¿no? Bueno, para mí en ese momento era un cuero, ¿no? Vestido de cuero. O sea, era vestido de cuero. Sí, pero era como un tipo plástico, como un látex, como un plástico. Plástico, látex. ¿El niño también? Sí. El niño también, tenía un pantaloncito y su saquito negro. ¿Como un niño de cuántos años? Siete, ocho años. Siete, ocho años. ¿Y el hombre y la mujer, como de cuántos años? El hombre como de treinta y ocho. Ya. Y la mujer como de treinta y cinco. Ok. Ahora, en cuanto a las características físicas, ¿tú lograste verlos? ¿Cómo eran ellos? ¿De qué raza eran? ¿Cómo qué características tenían? Sí, algo que me impactó bastante fue el color de su piel. ¿Cómo era su piel? El color de piel era blanco, blanco papel, blanco jabón. Blanco papel, eran muy pálidos. Exactamente blanco, sí. Ya. Tanto el niño, el varón y la mujer. ¿El cabello de qué color era? El cabello negro. Negro, ok. Entonces yo entiendo, no sé por qué se me viene a la mente, si tú me corregirás, a estos personajes de esta película Matrix, ¿no? Neo, Trinity, ¿no? ¿Eran así o no? ¿O algo parecido? No, no, no. No, no, eran como ser unas personas normales. Ya, pero estaban... A punto de que yo pensé que eran personas que venían, pues, a buscar información sobre algo, ¿no? Sobre un bautismo, matrimonio o algo. Pero lo que me llamó la atención era que levitábamos. Estaban flotando y cercaban, flotando hacia ti. Sí, sí. Quedaron a dos metros, como le digo. A dos metros. A este punto, quiero preguntarte si es que, aparte de ti, había otros testigos que estaban dentro de la capilla. Bueno, en ese momento yo pensé que estaba sola porque yo veía esto y estaba en el momento. Pero luego que, bueno, la persona, la mujer se me acercó y me tomó las manos y me dio un mensaje. ¿Te dio un mensaje? ¿Quién dio el mensaje? Sí, ella se acercó a mí. Ah, ¿la mujer se acercó a ti? Sí, la mujer. ¿Y lo otro? El varón y el niño se quedaron a los dos metros. Ya. Y la mujer se acercó a mí. Y yo observándome y la mujer se acercó a mí. Ya. Pude ver su rostro, su rostro irradiaba unos rayos muy luminosos. Ya. Y es ahí cuando ella me toma las dos manos. Ya. Me toma las dos manos y me dice, no te retires. No te retires. Es, ya. Y, bueno, yo me quedé escuchando. Refiriéndose a que tú pensabas la probabilidad de retirarte, digamos, ¿no? Sí. De esta formación de noviciado. Ok. Sí. Ya. Entonces me dice, no te retires, no te retires. El mundo allá afuera es feo, hay cosas malas, hay muchas cosas malas. Y finalmente me dice, si te retiras o no, reza, reza por la paz del mundo. Reza por la paz del mundo. Ese fue el mensaje que me dio ella. Ya. Se retiró, regresó, regresó a la ubicación que estaba. Lo que quería preguntarte es, hasta ese punto, te decía, he dicho la pregunta, si había habido otras personas que vieron este hecho dentro de la capilla, Leti. Sí, sí, en cuanto ella regresa a su lugar, en la misma dirección que estaba, regresa a su lugar, siento que una mano me toca mi hombro. Ya. Por la parte de atrás, y era una de mis hermanitas. Ah, una otra monjita, digamos, otra novicia, digamos. Otra aspirante. Aspirante a noviciado. Porque todavía no éramos religiosos. Ya. Otra aspirante como yo, igual. Ya. Y ella había estado prácticamente detrás, ¿no? Atrás en el lambón, la parte donde más o menos se lee la lectura. Ella se había escondido ahí. Ella había estado atrás observando. Como había terminado la misa, me imagino que ella habría estado arreglando, ¿no? Viendo las cosas. Y ella vio entrar flotando a estos tres seres, digamos. Ella también observó, me imagino. Lo único que sé es que ella me agarró el hombro y me dijo, es la Virgen María. Es la Virgen María que te habló. ¿Qué te dijo? Me preguntó en ese momento ella. Y yo lo único que le dije en ese momento, porque me quedé estupefacta, me dijo que reíste por la paz del mundo. Es lo único que le dije a ella. Ya. Ella subió y me hizo una tarjetita para que lo recuerde siempre. Y me lo dio con un mundo dibujado y me puso ahí reza por la paz del mundo. Ya. Es esto que me lo da mi amiga y me dice, pues esto es para que te lo recuerde siempre. Ahora, ¿era la única testigo o había otras personas que habían visto a estos seres? Sí, luego cuando se fueron ya estos seres, se fueron levitando. Ajá. Al rato, a los tres minutos, cuatro minutos, ingresa corriendo el guachimán, ¿no? El colegio. El guachimán del colegio. Se había encontrado. Sí. Sí, que se había encontrado en su caseta, porque había una caseta, antes de salir del portón. Ajá. Entonces él entra corriendo y me dice, hermanita, hermanita, ¿ha visto lo que yo he visto? Me dice, yo he salido corriendo, a ver a dónde se va, y ya no los vi. Ya no vi. El guachimán también vio, digamos, el vigilante. Sí, el vigilante. También vio a estas tres entidades, no sé cómo llamarlo, ser entidades. Ingresar y salir. Entrar, flotando y salir, flotando el capilla. Ahora hay que entender, según tú me explicaste, de que esta capilla da a una avenida. Sí, la avenida California, pues era la avenida principal en Trujillo. Y es la avenida principal, y era el mediodía, era domingo después de misa, ¿no es cierto? Entonces, probablemente mucha gente ha podido ver este fenómeno también, digamos, ¿no? Claro, claro. Ya. Ahora, justamente me están escribiendo muchos oyentes de nuestro programa que me dijeron que de repente no habían podido escuchar bien la descripción que había hecho estos tres seres, que ingresaron. Me lo entiendo, pero podría repetir, en el sentido de que tú estabas orando, tengo que decir que eres una persona que desde muy pequeña estás muy allegada, pues, al tema de la devoción, de la fe, ¿no? Estabas orando, pues, en un momento clave en tu vida, estás en una pregunta de si seguir o no, bueno, siempre hay esas dudas existenciales de toda persona. Y en ese momento tú sentiste que entraban estos tres seres, tú lo sentiste. Y la descripción, me la puedes repetir rápidamente, como eran, eran personas, hombre, mujer, niño, eran altos, me decías, ¿no? Sí, altos, a una altura normal, ¿no? Las personas de metro ochenta, más o menos. Ya, y vestidos con un traje, todos con traje negro, ¿no? Sí, sí, eso es lo más sorprendente para mí, ¿no? Cuando mi amiga me dice, pues, es la Virgen María, automáticamente yo también lo enlacé, ¿no? Le enlacé a la Sagrada Familia, ¿no? Claro. Es la Virgen María, San José y el niño, ¿no? Claro. Pero la verdad que son muy inusuales la descripción, ¿no? Porque eran... Sí, más que nada el traje, ¿no? El traje negro. Como de cuero, los tres. Como un cuero, un cuero especial, ¿no? Porque no había costurias, o sea, yo, eso sí me fijé bastante y no había costurias en su ropa, en su traje. Ya, estaban flotando. Sí. Y a unos 20 centímetros del piso. Y me decías que cuando tú eran... El color de su piel fue lo que te impactó. ¿Y un color de su piel cómo era, de color? Blanco, blanco, blanco papel. Blanco. Blanco. Y cuando tú tocaste las manos de esta... De la mujer que se acercó a ti a darte unas, entre comillas, una suerte de mensaje, me decías que había algún detalle en sus manos que... ¿Qué me dijiste? ¿Que eran como heladas, algo así? Sí. Sus manos eran... Eran heladas, estaban muy, muy heladas, estaban frías. Ya. Pero fue una sensación de paz la que me transmitió. Eso es lo que yo decía. Si yo estoy ahí, digamos, yo estoy orando y de repente entran tres seres flotando, o sea, a mí me daría pánico, a mí me daría miedo, o sea, ¿qué te transmitieron estos seres? Tranquilidad, tranquilidad, paz. Ya. Ya. Tranquil. ¿En ningún momento te dio miedo de ver algo tan raro, tan anómalo? No, no me dio miedo, por lo que... Lo único, lo más me llamó la atención verlos levitando, ¿no? Verlos flotando. Ya. Pero no me dio miedo, no me dio miedo, me transmitieron mucha paz. Ya. Y luego vino este mensaje, ¿no? Sí, más que nada el mensaje que me dejaron. Ya. ¿Cuál fue el mensaje, un poco para cerrar este punto? Que rece, que rece por la paz del mundo. Que rece por la paz del mundo. Muy bien. Si me permite, vamos a hacer en este momento, vamos a pasar al próximo bloque, ¿no es cierto? Vamos a seguir comentando acerca de esto. Tenemos también, tenemos otra, otra persona que también tiene mucho que hablar con respecto a este tema. Yo, la verdad, es un caso muy extraño. Yo investigo estos temas de hace 23 años, y no sé si clasificarlo dentro del fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno paranormal, dentro de una especie de una experiencia mística, tiene de todo y a la vez no tiene de nada. O sea, es una cosa muy interesante, así que vamos a seguir hablando de este tema. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. En primicia, el extraño caso de los humanoides, La Inmaculada, es el tema que esta noche estamos tratando, estamos justamente en diálogo con la principal protagonista de esta experiencia tan interesante. Estamos con Gladys Leti Valderrama Zapata. Ella es una destacada docente que cuenta una experiencia que ocurrió en el año de 1993. Ustedes la acaban de escuchar, esta experiencia ocurrida en Trujillo, en un colegio llamado La Inmaculada. Ella estaba en aspirantado para novicia, o sea, en la formación para ser religiosa, cuando tuvo esta extraña experiencia de tres seres que entraron. Justamente, y esa es la descripción de estos seres que le dan un mensaje, etcétera. Y que no solamente eso, sino hubieron dos testigos más, que fue el vigilante del colegio y otra aspirante noviciado. Quiero decirles, queridos amigos, que nosotros tenemos los nombres de ambas personas, pero, digamos, como no hemos conversado con ellos, tenemos el nombre de ellos, fueron tres testigos de este caso, tres testigos, pero como no hemos podido todavía conversar con ellos, no podemos decir su nombre, ¿no es cierto? Tenemos que tener su autorización. Pero sabemos que dicha aspirante noviciado, que era la segunda testigo, en la actualidad es una destacada religiosa, ¿no? Que formó inclusive una comunidad religiosa. Y el vigilante también se casó, echó su vida, etcétera. Pero en estos momentos, si me permites Leti, quédate ahí con nosotros, no te desconectes. Me gustaría conversar brevemente con la persona que me puse en contacto con Leti. Él es un colaborador de nuestro programa, también investiga estos temas. Estamos con Cristian Izquierdo. Hola, Cristian, él es abogado de profesión y le gusta investigar estos temas. Y fue la persona que nos puso en contacto con esta historia. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, para mí un gusto, un placer, pues, que estés aquí en mi programa. Y bueno, tú fuiste la persona que nos fuiste en contacto con doña Leti. Y quisiéramos que nos dieras tus impresiones con respecto, ya que fuiste la primera persona que conoció este caso, que nos dieras tus impresiones con respecto a este tema, Cristian. Ah, claro, claro que sí. Bueno, primero que nada, conocí a Leti en el gimnasio de la situación. Nosotros hicimos rápidamente buenas nidas, ¿no? Hicimos una mixta muy rápidamente, nos fuimos en una condición, digamos, así de como si nos hubiésemos conocido de siempre, ¿no? Claro. Y conversando, entre otras cosas, cómo era la situación actual, salió ese tema, ¿no? Esa experiencia que él vivió en el año 93, donde, pues, había, pues, este... divide su experiencia con estos seres, ¿no? En una iglesia. Y ella me lo contó desde un punto de vista, digamos, de su experiencia religiosa. Claro. Entonces, pero sin embargo, yo detecté que había algunos elementos más que podríamos nosotros clasificarlo, tal vez como un tema de fenómenos, o tal vez un tema que va más allá de lo físico, sería lo paranormal. Me interese tanto en el tema que sí, y ahí quedamos en conversar ronamente, y que, pues, me dé detalles sobre el mismo, ¿no? Es ahí donde me puse en contacto con usted, y me comenté en esta pesquisa, algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué, Cristian, tú dices de que, si bien es cierto, pareciera que fuera como una especie de revelación mística, tiene elementos diferentes, extraños? ¿A qué te refieres con eso, por ejemplo, Cristian? Bueno, normalmente en los temas de contacto extraterrestre se debe tomar en consideración unos típicos que son comunes en todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay seres que obviamente aparecen en gánseciales, o que se aparecen en... y que tienen ciertas fisonomías con las cuales uno puede conocer que son, digamos, que son clasificados como extraterrestres. En este caso, se trataría de seres que tienen un encuentro con personas que están dentro de una iglesia, normalmente en contactos que tienen con seres de otros mundos, que ocurren en otros lugares. Normalmente no ocurren en los distintos como estos, ¿no? Y además, en este momento, hay un mensaje que si bien tiene que ver con el tema de la paz en el mundo, que rege por la paz en el mundo, pero como que es una mezcla entre religión y el tema de contactismo, ¿no? Eso como que hay una línea chingosa que uno no podría identificar si es un tema que va más allá del místico o el contacto extraterrestre. Sí, y tienes razón en ese sentido, Cristian, ¿no? Porque, digamos, en estos 23 años que vengo investigando esos temas, generalmente, digamos, cuando hay personas que han tenido este tipo de experiencias místicas, ¿no? Que se dan en todas partes del mundo, se dan en diferentes épocas, se han dado este tipo de encuentros, entre comillas, con lo divino, con lo místico. Generalmente, pues, las experiencias que nos han contado es que han tenido experiencias, por ejemplo, con el tema de ángeles, ¿no? Con el tema de revelación de ángeles, seres angelicales, de repente con santos, también ha habido narración de encuentros con santos, revelaciones de ese tipo, y con algunos tipos de fenómenos religiosos dentro del contexto, digamos, de vocatólico, ¿no? A veces con el tema del corazón de Jesús o devociones con Cristo, encuentros con Jesús, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de los milagros eucarísticos, etcétera. Pero en este caso, curiosamente, no ocurre eso. O sea, la tipología, la descripción que hacen los seres, seres que son muy humanos, hombre, mujer, niño, vestidos como una especie de uniforme, como de cuero plastificado, cuero negro, un traje sin costuras, que entran flotando, y que no son tan etéreos, ¿no? Pero que son vistos por otras personas, ahí vistos por otra, aspirantes no viciados, por vuestros vigilantes del colegio. Entonces, tiene características, pues, que de una manera desafían un poco la clasificación que nosotros habíamos hecho con respecto a estos temas de Cristian. Claro, claro. Y dice que en este caso, en este caso, en la peculiaridad, nuevamente, bueno, las experiencias místicas aparecen en frente de la persona como, como, digamos, una revelación. Claro. Nuevamente, una persona que ve. En este caso, estos seres entran por la punta. Y entran en el tanto, y son vistos por otras personas también. Y también, y cuando terminan de dar el mensaje a Leti, pues, también son vistos. Sí, sí, eso es lo que, eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, y a veces está relacionado con el tema del fenómeno OVNI, porque, por ejemplo, tú mismo que has tenido una experiencia del tema OVNI, creo que tuviste también lo tuyo, Cristian, creo que nos cueste brevemente cómo fue lo tuyo en este caso, Cristian. Bueno, sí, he tenido muchas experiencias por el tema OVNI, pero acá en Cieneguilla le manifesté la vez pasada y que tuvo un arrastramiento de una nave en el cielo a eso de las 8 de la noche, que era un cielo que había un tejado, ¿no? Y esta nave irrumpió enfermamente y que tenía unos movimientos anómalos, ¿no? Es decir, avanzaba, se detenía, volvía a avanzar y era, pues, un objeto invenuoso, ¿no? Entonces, digamos que la zona es propicia como para tener ha sido este tipo de observaciones y poder captar este tipo de objetos, ¿no? Objetos, en la zona. Muy bien, y por otro lado, para terminar, tú conoces, pues, a la señora Leti, tengo entendido que ella es una destacada docente y muy apreciada en su comunidad, digamos, esto con el fin de, digamos, de deslindar cualquier otra cosa de que dijera que ella se ha, entre comillas, inventado esta historia, digamos, ¿no? Ella es una reconocida docente en su comunidad, este, Cristian. Sí, sí, es una persona muy conocida en los distritos, ¿no? Y tiene que ser respeto en los distritos, ¿no? Y todas las personas que viven alrededor de ella, ¿no? Como usted señala, es una profesora que tiene bastantes años dedicados a la docencia, ¿no? Y muchos niños acudan a sus comisiles donde ella siempre se atiende, pues, y te cura, pues, es un reforzamiento a sus estudios. Ok, muy bien, muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu colaboración con este tema, un poco para poner en contexto el tema de, de dónde quién es la persona con la que estamos conversando y, bueno, con ella vamos a regresar después de la pausa. Muchas gracias, Cristian, y seguimos con, en el próximo bloque, seguimos hablando de este tema tan interesante al cual le hemos denominado el extraño caso de los humanoides de la Inmaculada. Y regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, estamos esta noche desarrollando el tema en primicia del extraño caso de los humanoides de la Inmaculada. Es un caso muy interesante ocurrido en 1993 en Trujillo, ¿no es cierto? Y estamos justamente con doña Gladys Leti Valderrama, es una docente y está con esta experiencia a la que le ocurrió a ella y otras dos personas, son tres testigos de este caso tan interesante. Leti, bueno, justamente nos están escribiendo varias personas aquí y nos están haciendo algunas preguntas y las preguntas que nos hacen, acá tenemos por ejemplo a nuestro oyente Victoria Campodónico y ella nos pregunta si es que cuando vio este encuentro con estos seres, ¿tenían algún tipo de aroma, de olor o no, este, Leti? No, no tenía ningún tipo de aroma. Ok, sus ojos, su mirada, digo, ¿qué transmitía? Transmitía paz, tranquilidad. Paz y tranquilidad, muy bien. Ahora que esto seguramente ha pasado el tiempo, este hecho, ¿cómo te impactó en tu vida siguiente? Porque tengo entendido que tú luego, bueno, si bien es cierto no seguiste con el noviciado, sí te dedicaste siempre a labores relacionadas con la ayuda a los demás, fuiste profesor y todo eso, ¿no? Entonces yo quería saber en qué sentido esta experiencia impactó en tu vida, Esteleti. Sí, esta experiencia marcó bastante mi vida, bueno, luego de haberme retirado al convento, empecé a estudiar, a estudiar para ser docente, ¿no? A estudiar y bueno, siempre lo relacioné con la oración, con constante oración, progresaba bastante y bueno, me impactó porque era un momento en el que era el 93 años que más o menos salíamos de la época del terrorismo y bueno, yo lo asumía que tenía que seguir rezando por la paz del mundo, algo vendría luego, a futuro y bueno, esto me ayudó bastante, me ayudó bastante tanto personalmente y como entender, entender en la actualidad pues los problemas que fueron sucediendo poco a poco y cuál era mi misión. Ok, muy bien y cuál crees esto que se convirtió en tu misión, digamos, Esteleti? Sí, mi misión pues en ese momento bueno, la pensé, la capté y hasta ahora, ¿no? ayudar, ayudar al prójimo, ayudar a las personas que más lo necesiten de repente económicamente o de repente emocionalmente, espiritualmente escucharlos y ayudarlos, aconsejarlos y seguir rezando por la paz del mundo. Ok, ahora que han pasado los años, digamos, y un poco para que nos ayudes a entender, ¿sabes que acá en nuestro programa tratamos temas de misterio a partir de las experiencias de los oyentes que nos llaman y comparten experiencias? Entonces nosotros tratamos de una manera de, no sé si encasillar pero al menos clasificar cada caso, ¿no? Esto pertenece al fenómeno ovni, esto pertenece al tema extraterrestre, esto pertenece al tema de lo paranormal, el tema de fantasmas, esto quizás de repente puede ser una experiencia religiosa o mística, espiritual. Digamos, ahora que han pasado los años, de alguna manera tú en un momento relacionaste esta experiencia que tú tuviste con el tema, vamos a decir, ovni o extraterrestre, Leti? En su primer momento no, en su primer momento no porque como le digo quedó la figura de que era la Sagrada Familia para mí, tanto la Virgen como José y Jesús, ¿sabes? José y Jesús. Al pasar el tiempo, bueno, empecé a estudiar, empecé a estudiar, educación, tuve amigas, tuve amigos, y bueno, lo cual una amiga me invitó a ir a Chilca, entonces vamos a Chilca y yo no tenía ni siquiera noción de nada de esto de ovnis ni nada, entonces ella me lleva y salimos a pasear así a la tarde sería en plan de seis, cinco o seis de la tarde y bueno, ella en son de broma me decía, mira, ves ahí esos círculos y yo sí veía pues unos círculos como unas nubes que giraban, ¿no? que giraban a lo lejos y ella me decía esos son los ovnis y yo increíble, son los ovnis yo miraba ¿qué veías tú en el cielo de Chilca? ¿qué es lo que veías? eran como unas nubes unos círculos como una pelota y se movían, giraban, 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 o sea, en su momento yo pensé que eran nubes, ¿no? eran nubes, ¿no? pero como ella me decía esos ovnis y yo, bueno, ella aparentaba mis ovnis ya, bueno, pero sí, estaban bien altitos y giraban, o sea, lo que más me llamó la atención era que giraban, giraban, giraban y a una próxima vez que fuimos igual, ¿no? también ya y yo lo observaba a una próxima vez ella me invitó a ir a las lagunas a las salinas a las salinas de chica en la cual sí, también me bañé en las salinas y bueno, yo no diría nada nada que ver con esto, ¿no? pero sí, eso me impactó, ¿no? en ese momento ya le estoy hablando pues del 95 más o menos, ¿no? 95 claro, claro, claro y ya pues ahí quedó ahí quedó y bueno, siempre quedó en mí el marcado la ropa, ¿no? la ropa que traían estas personas eso fue lo que más me llamó la atención vestidos como una especie de uniforme los tres con trajes negros que parecían como de cuero aplasticado y es extraño, ¿no? que una experiencia mística de esa naturaleza que bueno, pues que te ayudó y también creo que me contaste en la preproducción que tú misma tuviste una experiencia en tu propia casa con el tema Omni, ¿cómo fue esto? este, ¿no? Sí, sí, esto luego, durante mucho tiempo esto ya sería, habrá pasado ya pues hace unos 15 años atrás yo me encontraba acá en mi casa durmiendo, ¿no? entonces siempre sentía que pasaban un avión ya así más o menos a partir nueve de la noche pasaba un avión y yo normal pues, ¿no? esto, bueno, pasar el avión se irá por ahí por el aeropuerto por acá más cerca y bueno, una vez sí a eso de 3 de la mañana sentí un ruido, un ruido pero un ruido un poco extraño no era el ruido del avión que constantemente pasaba ya entonces era un ruido un poco extraño un ruido y salvo bien abrigadito salvo a observar y era un círculo era como ser una pelota partida por la mitad ya con un anillo con un anillo y en el cual iban unas lucecitas una luz roja una luz azul una luz amarilla así y giraba y giraba giraba ¿estaban encima de tu casa? ¿estaban cerca de tu casa? volaban volaban mucho más arriba de mi casa arriba, arriba y lo que me impactaba era que giraba giraba y se retiraba ok ahora te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco difícil o de repente de repente no tiene la respuesta digamos digamos estás a nivel ya como digamos de intuición de sensación tú estabas en una duda de seguir adelante con tu carrera etcétera y estos seres de repente se presentan ahí justamente leía un comentario de un oyente que decía y fue como la respuesta a tus oraciones ¿no? pero ¿de qué naturaleza crees tú que podrías clasificar esta este evento digamos pues catrolarse dentro del tema de seres de otros mundos de de seres místicos ¿cómo podrías tú digamos de tu punto de vista ¿no? tú que la has vivido la experiencia para mí quedó marcado como seres celestiales ¿no? algo algo especial algo trascendente ok y tengo entendido ya con esto de parir terminando esta interesante conversación que tenemos contigo que tuviste unos temas un poco delicados estos últimos tiempos que tuviste la pérdida de familiares y que de alguna manera tú me contaste algo que me llamó la atención que esos momentos tan difíciles de tu vida que como todo el mundo en este tipo de pandemia hemos perdido a veces familiar etcétera tú tuviste también ese tema pero que de alguna manera esta experiencia fortaleció tu fe y tu fortaleza espiritual para afrontar estos temas Leti si doctor si yo pues de muy pequeña he sido muy orante muy orante en todo momento y bueno estando en el convento también me quedaba muchas horas orando siempre siempre antes de que suceda este evento yo oraba demasiado y cuando sucede esta experiencia más aún marcó bastante mi vida y bueno siempre he seguido orando orando y pidiendo por la paz del mundo como le vuelvo a repetir habíamos salido pues de una época bastante difícil en nuestro país y yo seguía orando por la paz aunque no entendía en ese momento específicamente a qué se refería pero oraba a futuro y cuando como le comenté cuando en el 2020 pierdo a mi papá un 2 de agosto a mi mamá un 12 de agosto del 2020 a caramba bueno yo sentí esa fuerza interior esa oración que tantos años tuve sentí como una respuesta una tranquilidad enorme para poder llevar porque ya que soy la hermana mayor llevar a mi familia adelante luego en el 2021 fallece mi tía que era la opción que tenía de vivir con ella la única persona que me llamaba mañana tarde y noche fallece mi tía y en el 2021 y también esto me dio fuerza para seguir adelante y alentar a mi familia ok muy bien bueno y yo lo que creo sabes que a veces nosotros como seres humanos tratamos de entenderlo todo ¿no? y hay cosas que a veces no podemos entenderlo el universo es tan complejo es tan infinito y entonces hay momentos difíciles que todos tenemos en la vida hemos estado pasando momentos difíciles como humanidad ¿no? ante esta pandemia entonces es un momento en que surge una fuerza espiritual muy fuerte ¿no? que es lo que se llama la fe ¿no? la fe que nos ayuda a seguir adelante y entonces a veces suceden hechos como los tuyos que son pues bastante interesantes digo complejos y que pero que de una manera nos dicen bueno existe un mundo espiritual existe un mundo que va más allá del entendimiento y que puede tocar muchas aristas puede tocar el tema espiritual puede tocar el tema extraterrestre hace poco Leti y esto como comentario final surgió la noticia estaba en los medios de comunicación internacionales que la NASA que la agencia espacial norteamericana había convocado a 20 teólogos tengo entendido teólogos católicos cristianos para juntos hacer un diálogo ¿no es cierto? entre la fe y las nuevas realidades que se están viniendo ¿no? como el tema la posibilidad de la existencia y vida extraterrestre esto no es algo que este programa se está inventando esta es una noticia que surgió de una iniciativa de la NASA que anuncia nuevos caminos nueva luz con respecto a los tiempos que se vendrán y que de alguna manera yo soy de los convencidos pues que Dios en su infinita misericordia no solamente ha creado este mundo con vida el universo es infinito yo creo que ha creado muchísimos mundos muchísimos mundos tal es la obra creadora pues de los que somos los que tenemos la fe así que quiero agradecerte profundamente Leti por tu haber contado esa historia que la has mantenido en reserva ahora la has contado a nosotros y yo quise que un poco que escucharan nuestros oyentes porque es un tema bastante interesante que abre nuestra conciencia abre nuestras aristas a una realidad pues mucho más amplia y mucho más misteriosa y compleja pero que siempre tenemos eso que se llama la fe que nos permite seguir adelante como seres humanos así que muchas gracias Leti por tu contribución al programa gracias doctor gracias doctor Choy muchas gracias a usted muy bien estuvo con nosotros la profesora Gladys Leti Valderrama contando esta experiencia así que hemos denominado el extraño caso de los humanoides de la inmaculada muy bien hacemos la pausa y regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú muy bien queridos amigos en este momento vamos a reabrir nuestros teléfonos para que ustedes puedan alcanzarnos sus encuentros con lo desconocido empiecen a llamarnos al cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos doce siete uno seis cinco y nueva la línea gratuita al cero ochocientos trece uno cuarenta cero ochocientos trece uno cuarenta muy bien ya tenemos una llamada desde Guarmey nos está llamando Mónica hola Mónica ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás Mónica? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? Mónica te escuchamos ¿estás ahí? caramba justo se cortó la llamada bueno Mónica tiene la oportunidad de volver a llamarnos y así como ella llamamos también al cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos doce siete uno seis cinco y nuestra línea gratuita cero ochocientos trece uno cuarenta cero ochocientos trece uno cuarenta ahora tenemos otra llamada desde Jesús María nos llama Rosario hola Rosario ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás Rosario? cuéntanos qué tal qué novedades bueno yo este siempre me quedó la duda de un suceso que me sucedió una noche yo vivía en ese entonces por San Martín de Porres ya y subí como a las nueve de la noche a atender la ropa ya la ropa y de pronto estaba teniendo la ropa normal no había viento nada y eso empezó a correr un viento ya tan fuerte que no podía yo colocar el gancho de la ropa ya un viento entonces miré hacia el fondo ajá y este vi que una luz vía desde abajo hacia arriba así en forma vertical ¿desde abajo de dónde? ¿de dónde partía esa luz? partía como por el lado del o sea de donde yo estaba era como que para el lado del río ah ya pero tú estabas en un segundo piso un tercer piso no yo estaba en un cuarto piso en la supea y de ahí veías hacia un río o sea bueno la dirección donde yo me encontraba era como que más o menos por donde pasaba el río o sea si yo me pongo a poner qué coordenadas eran ajá era más o menos como que en la ruta del río ¿no? porque ah ok y cuando pasan Morales Duárez ahí el río se cruza el río Ríos ok si saliste hubo una luz que venía de abajo y subía digamos ¿no? sí entonces como cuando yo la vi yo pensé inicialmente que era de repente un juego artificial ¿no? de las que lanzan una bombarda para la vida una bombarda ya claro entonces al principio la miré y seguía pero era un color un color no era no era ni un rojo ni un violeta era una combinación de todos esos colores ya pero era una luz muy atrayente así entonces yo dije entonces es un una luz de bengala que algunas celebraciones pero lo extraño fue que cuando subió en forma vertical sí llegó un momento de una altura y se quedó ahí se quedó ahí la luz ya y entonces yo dije ah seguro ya se va a desvanecer y en eso me asombró fue después que se quedó ahí un momento empezó a hacer un recorrido horizontal ah como quien se va para el lado izquierdo en el altú o sea al lado un recorrido horizontal en el del lado izquierdo como que para el lado donde yo estaba ¿no? claro o sea ya eso no era pues un cohete no era una bombarda porque sube y luego avanza horizontalmente ¿no? ¿qué es eso? y como y como por la zona de San Martín a ver también aviones del aeropuerto claro pero los aviones salen y se se enfejan por otro lado claro pero este como subió en forma vertical obviamente no podía ser un avión claro y cuando se paró en forma más o menos a la altura que yo estaba y la luz como que cambiaba de colores pero seguía siendo un tono ámbar entre rojo violeta rosado era un color que para describir era demasiado difícil llamativo y o sea no hay un color que se pueda distinguir ¿no? claro y cuando yo le quedé mirando y yo tenía que coger la ropa porque era demasiado el viento que corría y tampoco se sentía ruido o sea no emitía ruido y de ahí yo le quedaba mirando y en eso como que se han metido detrás de una nube cuando se han metido detrás de la nube ya desapareció y el viento dejó de desaparecer también el viento ya se calmó se calmó y entonces yo siempre uno me está en la imaginación y dice ¿no? de repente ha sido un avión de repente ha sido una una pero empecé a averiguar por internet casos así de de parecidos para los parecidos y y en varios encontré que narraban que cuando veían este así un objeto también corría mucho viento y y y yo dije bueno pues no este bueno no 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 sabía por qué pero era lo que nunca me lo expliqué y al final ¿cómo terminó el evento? o sea esta cosa desapareció detrás de una nube me dices si se colocó detrás de una nube pero era como que no era no era un en la luz de bengala nada era como un objeto que volaba porque volaba en una dirección perfecta perfectamente vertical y perfectamente horizontal ¿esto en qué año ocurrió Rosario? eso ya ocurrió hace como diez años más o menos más o menos ok sí pues bueno en realidad esto no lo viste en San Martín de Porremeces ¿no? por el río Rima ¿no? por por Aleguales ya ok claro o sea como que más o menos haciendo un cálculo más o menos de esa altura ¿no? ajá ok pero nunca tuve una explicación exacta de que podíamos bueno digamos yo me pongo a pensar esto ¿en qué año ocurrió esto Rosario? ¿en qué año ocurrió? eso más o menos hace diez años hace diez años dos mil doce digamos más aproximadamente claro bueno en esa época no había drones tampoco o sea eso no se comporta como un helicóptero ni como un avión ni como un dron ni como una luz ni como una luz de bengala porque las luces se desalenten cuando alcanzan una altura en el cielo claro claro no sí pues tienes totalmente razón es tal cual un objeto volador no identificado o sea no se puede identificar es un ovni aparentemente tal cual o sea más allá de eso no podemos nos faltaría información para determinar que fuera otra cosa muy bien muchas gracias gracias tenemos otra llamada me parece con esta desde Huachipa nos llama Dante hola Dante ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás Dante? si me permite tenemos que hacer en estos momentos pasar al próximo bloque acompáñame por favor para que a partir del próximo bloque puedas contar tu historia completa ¿ok Dante? muy bien muy bien perfecto entonces ya estamos acá con la llamada de nuestro público de sus encuentros con los desconocidos ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú estamos en la tercera y última hora de nuestro programa estamos recibiendo la llamada de los ingenieros Nes ¿no es cierto? en estos momentos una llamada desde Huachipa con Dante hola Dante ¿qué tal? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ay doctor me he tomado un crisaño soy un seguidor hace tiempo desde la hora muchas gracias muchas gracias Dante ok bueno cuéntanos lo que yo quería contarles es algo relacionado al tema que hoy día está tratando ok de de los personajes que se aparecen yo me voy a remontar más o menos a los años ochenta más o menos yo cuando tenía trece años más o menos de edad ya ya tengo cincuenta y seis años ya y yo soy natural de Juancayo la provincia Juancayo y allá pues nos dedicamos a mis padres y mis mamás nos dedicamos a la agricultura la agricultura una comunidad campesina ya entonces de mi pueblo íbamos a sembrar pues a la puna en un caminante más o menos de seis siete horas entonces ya en época de cosecha mi papá se había ido a otra provincia a trabajar y quedaba yo como el hijo maroncito mayor de todo y mi mamá fue pues a la chacra a cosechar la papa entonces yo dije voy a traer con los con los burros alquilé dos burros de un pueblo que de otro pueblo y dos burros de mi pueblo que conocía la ruta ya entonces yo me iba con el burro y llegaba pues a un sitio donde que se llama Tingo un río y era un puente de madera entonces el camino era dura y ya llegaba a un sitio donde que ya no seguía el camino cruzaba el puente y teníamos que irnos ¿no? entonces llego a ese sitio los dos burros conocidos que yo llevaba pasó el puente y los dos burros que había tirado de otro pueblo no pasaban el puente entonces yo era joven casi medio tenía trece años ¿no? entonces no podía ser pasada a los burros de ahí hasta que yo estaba ya esperando como dos horas así como dice haciendo el esfuerzo ¿no? y no podía y como yo ya estaba ya a punto ya era porque me estaba haciendo la tarde porque yo había ido saliendo del colegio y llevaba iba hasta el sitio para traer la cosecha ¿no? entonces yo ya estaba llorando el desesperado los dos burros también pasaban y los dos burros no pasaban le daba golpes lo jalaban terco como un burro terco terco entonces yo estaba me senté así en una roca y me puse a pensar y un poco como ya llorando ¿no? claro preocupado eso siento que de la parte de atrás era como una curva ¿ya? y estamos pues este siento un sonido así como de campanilla como así de un sonido o sea desde digamos así como de las danzantes de tijeras que suenan o su tijera algo así algo así veo para atrás y veo cinco pero así en miniatura uno con unos danzarines que venían por el camino entonces yo me quedo sorprendido y según que iba viniendo más se acercaba a donde está el burro estaba en el filo del puente que no querían pasar esos seres se agigantaron un promedio de tres metros de altura yo estaba sentado la roca mirando así totalmente o sea no sabía que era ese rato ¿qué es lo que viste? ¿qué es lo que viste? ¿no se escuché bien esa parte? mira de la parte del camino como venía donde yo estaba viniendo de la ruta se aparecen cinco personajes en miniatura como danzarines ¿como de qué tamaño? de unos cincuenta centímetros algo así ¿así? pero eran sonidos así como de cascabel de carpanil y ya algo así cinco personajes de medio metro de alto eran como hombrecillos hombrecitos hombrecillos exactamente ya entonces como digo los dos muros estaban al filo del puente que no querían pasar porque era un puente de madera claro entonces esos danzarines yo estaba sentado al costado de una roca y esas danzarines pasaron por mi delante y como que para que lo me ayudan a hacer pasar a los dos muros que no querían pasar ¿no es cierto? entonces como eran miniatura no les decía caso a los dos muros no les decía caso claro pero de un momento a otro se agigantaron se pusieron así gigantes de unos más o menos de tres metros de altura ¿quién se puso se agigantaron? ¿quién se pusieron se agigantaron? los cinco danzarines pequeños estos cinco eran danzarines estaban como que bailaban claro vinieron así como danzando como danzando así tipo los danzantes dijera pero eran cinco petizos digo yo pequeños seres homúnculos de medio metro de alto y de repente empezaron a crecer a agrandarse 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 se agrandaron por medio de tres metros y los dos burros que estaban ahí que no querían pasar le observaron y les faltó patita para cruzar el puente y estaba claro claro entonces yo me quedé sorprendido de lo que estaba llorando casi prácticamente en ese tiempo yo tenía como digo trece años más o menos y un momento me dio como risa también y me sorprendió totalmente entonces yo también agarré bastante crucé el puente para el otro lado y cuando yo ya di la vuelta para ver a los seres igualito dieron la vuelta y se fueron caminando y al momento que ya di la vuelta ya sé que eran del tamaño de lo que habían visto primero de cincuenta centímetros y se regresaron al sitio ok y al final ¿cómo terminó todo Dante? por eso los seres cuando yo di la vuelta para ver cuando crucé el puente ya estaba en la misma tamaño de cincuenta centímetros y se regresaron para donde estaban viviendo nada más ahí desaparecieron ¿y dónde desaparecieron? al lado de la roca era como una curva una curvita un pein ya ya vieron la curva y ahí nomás se desapareció y esto ya ¿y esto dónde ocurrió Dante? ¿dónde ocurrió? estoy hablando en Huancayo una comunidad que se llama San José de Tizo al distrito de San Pedro de San Ajá San José de Tizo muy bien muy bien muy bien ok Dante pues qué interesante esa historia que nos has contado o sea de seres he escuchado de tipos de historias dentro de los seres mágicos digamos de seres que se chica se agrandan pero una cosa muy interesante pero eso también me ayudó ¿no? a que mi camino me siguió normal no pasó nada o sea eso me pasó cuando tenía 13 años muy bien muy bien Dante listo gracias gracias por compartir tu historia un fuerte abrazo muy bien estamos ahora con otra llamada desde Surco nos llama Raúl hola Raúl ¿qué tal? buenas noches hola Raúl buenas noches ¿cómo está Anthony y Choy? antes de nada felicitarlo por su programa muchas gracias nos abre la mente nos condiciona a que no estamos solos como dice claro que sí muy bien cuéntanos ¿qué tal? yo quiero contarte mi experiencia cuando yo tenía 18 años ya mi madre es de la sierra de la sierra de Huánuco y yo cuando tenía 18 años fui a un pueblo que se llama Chalmillo Chalmillo es un pueblo que queda a 72 kilómetros de la capital departamento de Huánuco ya y una mañana estaba es un pueblo que en ese tiempo no había luz un pueblo como una sierra sierra 3.500 sobre el nivel del mar estaba más o menos a las 10 de la mañana en la tienda de mi abuelo ya una tienda muy grande por no decir la mejor de todo el pueblo de todo el pueblo Chalmillo de todo el pueblo entonces tenía en la oficina tenía un mesanine era un mesanine de la tienda entonces en ese tiempo se ponían los pisos de madera como hacían los tíos fuertes el concreto el concreto se ponían madera yo estoy caminando atendiendo apoyando entonces siento el mesanine unos pasos unos pasos entonces el mesanine tenía unos vidrios catedral para que no se vea pues este no vidrio catedral usted no conoce entonces yo digo que será ese ruido entonces retrocedo no para ver y veo a través de la de la luna del vidrio catedral una figura como un como un perro pero más parecía un puma un perro pero musculoso así como nosotros por la tienda teníamos varios perros para para vigilancia para seguridad yo dije uno de estos perros se ha subido como se habrá subido subo la escalera Anthony entonces al llegar a la puerta la ventana que estaba abierta algo negro como una mancha negra sale por la ventana ya sale por la ventana algo negro entonces como la ventana tenía unas rejitas quise sacar la cabeza ya no puede sacar la cabeza entonces por si acaso en revisé se había un perro o sea para mí eso hasta ahorita si queda en intriga que habrá sido no sé y que piensas que cosa era ese perro ese perro el puma que cosa era no o sea como contigo cuando yo vi por la vía catedral vi la figura de un como de un cuadrípedo como un pero para mí parecía un puma color este no negro sino color taqui así pues caminando entonces yo dije yo pensé que uno de nuestros perros se había subido nos habíamos descuidado y había subido a la oficina y yo dije este perro se ha subido bueno como eran varios perros el ring creo que era el nombre entonces subí para supuestamente al perro no bajando entonces al llegar a la puerta una mancha negra sale por la ventana sale por la ventana ya entonces ya yo quise sacar la cabeza pero como la ventana tenía una rejita claro mi cabeza no pudo salir y así entonces nunca hubo ni un perro arriba nada entonces esa mancha que habrá sido que se habrá primero habrá sido un animal se habrá se transformó y después cuando vio que yo subí seguro se salió ya un ratito acá está mi jefe mucho más un ratito jefe yo te voy a dar una llamada ah ya ok ok muy bien muy bien muy bien y bueno y al final después de todo eso que nos has contado ¿qué interpretación le da? ¿qué cosa fue eso? no sé como le digo o sea así algo extraño porque fue algo como algo que sucedió extraño extraño no sé así bueno esta noche es una noche de historias extrañas cuya explicación no es fácil como el tema central que te hubo esta noche muy bien muy bien Raúl muchísimas gracias gracias pasamos al próximo bloque ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola soy Anton Nichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú estamos escuchando sus tan interesantes historias lo que yo denomino sus encuentros con lo desconocido y estamos con una llamada de San Martín de Por estamos con Ernesto Hola Ernesto ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Me gusta escuchar sus voz De igual manera Es la primera vez que se perdiste en mi sola Ajá Yo escucho siempre los pa'o y los amigos Ajá Siempre he intentado llamar pero nunca he tratado de encontrar líneas pero no he tenido suerte ¿No? Bueno muy bien entró tu llamada esa es la importante Ernesto Bueno pero cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí Doctor 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 Sí En fin una consulta Sí Yo no sé por qué siempre siempre yo sueño constantemente con agua de mar Ya Si no veo así en mis sueños ¿No? Creo que como un tsunami la zona se 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 acercan a reventar la zona ajá Y así te coge Pero pues yo ahí pues no me pasa nada No sé a qué se debe eso Y es la primera vez, y eso es varias veces que he soñado. Creo que he soñado también de que el mar se ha quitado y se orienta a la zona, porque como hay un muro alto, no se sabe todo la zona, pero siempre sale lo que se hace el agua. No sé, aquí tiene esas cosas. No sé, pero la verdad que no sé si ese sueño se realiza, ¿verdad? No sé cómo explicar eso. Bueno, ¿sabes cuál es el tema, mi estimado Ernesto? Que lo que tú estás tratando de pedir un poco es un consejo sobre el tema de interpretación de sueños, lo que se llama la oniromancia. El problema es que es algo muy especializado, ¿sabes? Por dato, un ejemplo. Yo, en un afán de tener un conocimiento sobre este tema, consulté, por ejemplo, tres diccionarios, ¿no? Bueno, un tema, la persona que se sueña que se caen los dientes, y muchos días un diccionario decía, ah, eso significa muerte, ¿no? Otro diccionario decía, no, eso es pérdida. O sea, tradicionales decían cosas totalmente distintas con respecto a un sueño. Entonces, un poco el tema de interpretación de los sueños es un poco muy especializado. Hay gente que sí se dedica a eso, y te puede decir con cierta exactitud, digo, ¿no? Porque detrás de todos estos sueños, a veces, muchas veces hay símbolos, ¿no? Hay algo que tu psiquis te está tratando de decir con respecto a algo, respecto a tu vida, ¿no? Ese es un tema. Pero, por otro lado, te cuento que hay mucha gente que sueña con el tema del mar que se sale, las olas gigantes, el tsunami, etc. Y no necesariamente porque va a ser sueño premonitorio, porque va a pasar algo, no, no. Yo consultaba con un psicólogo hace un tiempo referente a este tema, y él me decía que, por ejemplo, en ciudades, oye, no sé, alguien está gritando, ahí están matando un chanchito, creo, no sé, bueno, en fin. Este, me decía, ya ves, un grito espeluznante, paranormal, ¿no? No sé, ahí está pasando ahí. Es un gato, me dicen por acá. Ah, es un bebé. Ah, tienes un bebé, ya, ok, muy bien, bueno. Este, y me decía de que muchas veces, mucha gente sueña, tiene este tipo de sueños, que el mar se sale de la ola gigante, del tsunami, no porque necesariamente va a pasar algo, no. Es que ocurre lo que se llama que mucha gente que vive en las grandes ciudades, que tiene el tema del estrés, les sucede un síndrome, que es el síndrome de ansiedad, que se manifiesta, por ejemplo, en palpitaciones, en taquicardias, en la sensación de que vas a recibir una mala noticia, en la sensación de que te falta el aire, que te vas a morir, que vas a recibir una mala noticia, así. Y también se refleja en sueños apocalípticos, ¿no? Como, por ejemplo, que el mar se sale, que hay un temblor, que hay un terremoto, que hay invasión de ovnis, y a veces solamente puede ser un tema de ansiedad, síndrome de ansiedad por el estrés. Entonces, habría que ver eso, habría que descartar eso, ¿no? Y no necesariamente es que pueda significar algo. Los sueños, claro, pueden tener signos, símbolos, pero no necesariamente puede ser también a otros factores, ¿no? Ok, Ernesto, muchas gracias. Gracias por llamarnos y, bueno, gracias por seguir el programa. Gracias, un fuerte abrazo. Estamos todos los sábados y domingos, desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche. Y ahora tenemos otra llamada, que es de Los Olivos, me parece. Sí, también de Ernesto, también, casualmente, otro Ernesto. La importancia de amarse Ernesto, bien, una obra de teatro, ¿no? Bueno, hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludarlos. De igual manera, Ernesto, cuéntanos qué tal, qué tiene para nosotros. Claro que sí, mire, les comento. Yo he encendido la emisora un poco tarde porque llegué de trabajar y encendí la emisora y justo lo agarré cuando estaba hablando del amigo de Huancayos, creo que contó la historia de unos seres que vio que avanzaban en la carretera o algo así. Sí, ajá. Y automáticamente se me vino a mi mente algo que a mí me pasó cuando yo tenía, vamos, doce años, era. Ah, un niño. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, bueno, ahora ya tengo cuarenta y dos, pero recordé claramente cómo lo contó. No pasó igual, pero más o menos le explico. Yo venía de viaje con mi padre, veníamos de Ancash, en el bus provincial, y el bus pues ya por la parte de Lima, por Huacho, ustedes saben que saliendo de Huacho hay desierto. El desierto, la entrada y salió Huacho. El desierto, ah, exacto. Y yo estaba pues todo niño, curioso, mirando por la ventana, y en eso serían pues las 3, 4 de la tarde, ¿no? Veo en el arenal, veo figuras de, como siluetas de esos bailarines africanos, que se encogían y crecían, crecían, como gigantes. Y yo me quedé mirando, me quedé mirando, eran como dos, que bailaban en el arenal, en medio del arenal. Y yo volteo y yo le digo a mi papá, por el par, y yo, ah, mira, mira, yo lo volteé y ya no había nada. Pero yo, yo, me lo pasaron los años, y siempre tengo ahorita, que le estoy contando, lo tengo en la retina, ahorita lo estoy viendo igualito, tal cual lo vi, como que bailaban y lanzaban en el desierto. Y en pleno día. Entonces, cuando el amigo contó la historia, cuando la agarré y comenzaban, me acordé y dije, no, voy a llamar al doctor Carapete, qué podía hacer, ¿no? Pero es extraño, ¿no? O sea, está yendo por el desierto y aparecen como una especie de bailarines africanos, algo así. Algo así, algo así, algo así, altos, espirados, tirados, tenían todo el, no, toda la, este, toda la figura de esos bailarines que vendemos a veces en las películas, así, pero eran altos. O sea, se encogían y se estiraban, o sea, como gigantes, se ponían gigantes y después volvían a tamaño normal. ¿No ha sido un recuerdo de, digamos, de una, de tu imaginación infantil? Digo, eres un niño y, no sé, ¿no? No, la verdad, yo me pregunto qué ha nacido, ¿no? Porque yo lo tengo claro, claro, o sea, y es más, me puse a buscar en Google, cosas así, pero no, no, no he encontrado algo, ¿no? Y lo más cercano es lo que encontraste a mí, ahora último, lo de Mancahuac y los gigantes, pero no sé si sería cierto otra vez. Pero, sí, y siempre relaciono eso, cada vez que bajó por ahí, ahora que, oye, ya, se lo paso, me acuerdo. Ajá. En el Arenal, ¿no? O sea, no estaba cerca la pista, pero sí sería a lo lejos, estas figuras, ¿no? Entonces, como si se me dio la mente, dije, me iba a llamar, no, por eso, en comentarla. Sí, claro, bueno, lo que pasa es que es un tipo de experiencias un poco, digamos, a veces subjetivas, ¿no? Que una gente lo ve y otro no lo ve, ¿no? Entonces, ahí es donde uno podría decir, bueno, de repente te fuiste engañado por tu propia percepción, ¿no? De un niño que creyó ver eso, ¿no? Pero la verdad es que queda un poco en el enigma, ¿no? Me parece bastante anómalo, ¿no? Pero bueno, esta noche ha sido una noche de historias anómalas, ¿no? Bueno, en fin, gracias, gracias, este, Ernesto, por llamarnos. Hacemos la pausa y ya regresamos con el bloque final de nuestro programa. Ya regresamos aquí, no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa. Y no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bueno, estamos llegando al bloque final de nuestro programa y seguimos invitando a que nos llamen, ya saben, al 0122-4100, 0122-7165 y nuestra línea gratuita al 0800-131-40. Y también invitarlos a los estos shows paranormales que estamos organizando todos los martes, a partir del último martes de enero y todos los martes de febrero. Pues toda esa información está en mis redes, sobre todo en mi Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Muy bien, tenemos una llamada de Felipe de Cajamarca. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo quisiera hacerle una consultita rapidito nomás. Sí, Felipe. Mire, yo trabajaba en un distrito. Sí. Y viajé a una provincia. Ajá. Y toda esa noche me quedé en la provincia. Ya. Y me hospedaba en una casa de una señora del distrito. Ya. La señora dice que esa noche llamaba de la puerta bastante mi nombre, todo, y salieron a ver y no estaba, no era yo, yo estaba en la provincia durmiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué atribuye eso? A ver, vamos a ver si te he entendido. Tú vives en Cajamarca, ¿no es cierto? Yo estaba trabajando en un distrito. ¿Ese distrito cómo se llama? De Chota, que era un sitio que se llama Chidrín, Chota. Ya, digamos Chota, ¿no es cierto? Yo viajé a Cutervo. Ah, a Cutervo viajaste, ¿ya? Viajé a Cutervo y me quedé en Cutervo toda la noche. Ya. Y esa noche, dice la señora, que venía a su casa del distrito y tocaba la puerta y llamaba insistentemente yo. Ya. Y ellos se alían a responder, me abrieron la puerta y no había nadie, no existía. Ya. Estaba durmiendo en la provincia. Claro. ¿Qué es eso? Claro. Bueno, Felipe, vamos a ver. Entonces, digamos, mirándolo desde un punto de vista, es imposible de que si tú estabas en Chota y viajas a Cutervo, te quedas a dormir en Cutervo, ¿cómo es posible que esta señora, estando en Chota, te haya visto a ti? O no, no te haya visto, si no, te escuchó, que tocaste la puerta, que casi te invasca la puerta, que llamaba insistentemente. Y era tu voz. Y tú. Sí, sí. Era todo, sin embargo, tú no estabas en Chota, tú estabas en Cutervo. Sí, yo estaba en Cutervo. Ya. Bueno, ese tipo de fenómeno, aunque parezca increíble, a mucha gente le ha pasado. Descartando que la señora de Chota haya, que se haya confundido, ¿no? Se haya confundido. Descartando eso, sino que en verdad haya escuchado tu voz, tu presencia, ¿no? Y haya identificado. Y mi voz exactamente, dice mi voz. Claro, tu voz. Entonces, y ahí viene, hay un fenómeno que se llama el desdoblamiento. Parece, pero te lo digo así, más o menos, de acuerdo a las teorías paranormales, que cuando hay personas que a veces, cuando están durmiendo, el alma sale y se va a otro sitio y de alguna manera se manifiesta. ¿Cómo? Lo ven en esa casa recorriendo sus pasos, tocando la puerta, moviendo cosas, saludando a la gente. Pero tú estás en Cutervo, tu cuerpo está en Cutervo, tú estás durmiendo en Cutervo, pero por alguna circunstancia, vuelvo a repetir, su justo aún estas teorías, tu alma sale y se pronuncia en Chota, ¿no? ¿Es esto posible? ¿Es esto real? Bueno, hay muchos testimonios que hablan de eso. De hecho, inclusive hay técnicas a través de las cuales dicen que uno puede hacer eso. Esto es llamado desdoblamiento o viaje astral. Esa es una cosa. También hay otro fenómeno que también podría asociarse a eso. que dice que hay ciertos, estamos dentro de las teorías paranormales, que hay espíritus, espíritus que se hacen pasar por uno. O sea, asumen la cabeza, el rostro, el cuerpo, hasta la voz de una persona. Y no es la persona. Este fenómeno tiene un nombre en alemán, se llama Doppelganger, ¿no? En el cual tú ves, por ejemplo, a tu esposa. Tu esposa ha sido de viaje a Lima y tú la ves que está en tu casa. Pero, un minutito, si mi esposa está en Lima, ¿cómo la veo acá? Entonces, no es que es tu esposa, sino es una, según estas teorías, es una entidad que ha asumido la forma, la personalidad y la voz de tu esposa no siéndolo. ¿No? Ah, y eso también. Hay otro tipo de casos, ya llamado la, que es el caso de duplicidad. O sea, en Cajamarca había un famoso sacerdote que está, que inclusive tiene un proceso de canonización, o sea, para que ser santo, no, esto me trata de beatificación todavía, en que este sacerdote tenía fama de que hacía misa en dos lugares al mismo tiempo. Y había muchos testigos, ¿no? O sea, por ejemplo, había, hacía misa en el iglesia de Cúterbo y hacía misa en la misa de Chota, a la voz al mismo tiempo. ¿Cómo ocurría eso? El don de uicuidad, ¿no? Que decía que muchos santos tenían eso, se habla de San Martín de Porres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como te puedes dar cuenta, puede haber muchos fenómenos asociados a la posibilidad de que tú estuvieras durmiendo en Cúterbo, pero te escucharan en Chota. ¿Esto es real? Bueno, partimos a partir de las experiencias de las personas, de nuestros oyentes. Muy bien, tenemos la última llamada de la noche, me parece, ¿no es cierto? Como productora Carolina Ruiz. Estamos con la última llamada, estamos con Andrés de Jesús María, perdón, de Villa María del Triunfo. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. Todo bien, bien. No felicitarlo primero por su programa porque llevo tiempo ya escuchándolo desde que estaba en la escuela. Ah, muchas gracias. Tengo 25 años actualmente. Sí. Y bueno, sé que nos quería contarle algo un poco, ¿no es cierto? Que, bueno, le pasó a una amiga. Sí. Que tiene que ver con lo paranormal, ¿no? Ah, sí. Pues, en realidad, yo quería lembrarles como que unos días de lo que era Año Nuevo. Ah. Porque fue por Año Nuevo. Ya, por Año Nuevo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que se vino después a la playa, bueno, a celebrarlo, ¿no? Con su novio, con su amigo, con su amigo. A celebrar el Año Nuevo en una playa. ¿En qué playa, sabes? Chorrillo, Chorrillo. ¿En el malecón de Chorrillo? Ah, en el malecón de Chorrillo. Estaba ahí celebrando el Año Nuevo. Bueno, aunque se decía que no se podía celebrar, pero bueno, en fin. Ya, ¿qué pasó? Bueno, aquí. Me sorbí bien. Ya, bueno. Y bueno, este, bueno, lo que pasó fue que, bueno, y estaba ahí que con... Como a mí me gusta mucho lo que es el tema para los malíes, siempre me... Las cosas que pasan, ¿no? Claro. Hay varios amigos que me cuentan, ¿no? Y me ha pasado esto, ¿no? Y más o menos yo, más o menos, como sea un poco de esas cosas, les digo que más o menos puede ser, ¿no? Y lo que me contó fue que... Y me contó prácticamente que había terminado con su novio. Ajá. Y me dice... No, lo que pasa es que ese día teníamos estado, pues, me dice, este, como en lo que era... Estaba en lo que era la fiesta. Ajá. Y se separaron y se fueron para un lado, ¿no? Y nos fuimos para un lado, nos apartamos y dijimos, este, bueno, vamos por ahí. No, no, como para la pareja, ¿no? Claro. Y bueno, lo que pasó fue que dijo que estaban, bueno, se salieron a una esquina así un poco oscura, ¿no? Ajá. Y dice que empezaron a escuchar como que llantos. Llantos. Llantos, dice. En el malecón, en el malecón de Chorrillos. Dice que estábamos cerca de la playa, ¿no? No me sabía específicamente en qué punto estábamos, pero cerca de la playa. Cerca de la playa, ya. Y lo que comenzaron a escuchar era llantos, dice, llantos, y estaban, como los dos se habían apartados del grupo porque querían estar solos, ¿no? Claro. Un tiempo. Ya. Le dijeron, me dice, pues, es ella. Y entonces escuchábamos llantos y no hicimos caso. Y estábamos como que ahí, como pareja, estábamos ahí, ¿no? Besándonos, así, no, fijábamos en lo que pasaba al servidor. Ya. Y pasó, pues, dice que de pronto, dice que venía, se acercaba como que una figura a lo lejos, a lo lejos, de blanco. Se acercaba una figura de blanco. Una figura de blanco. Ya. Y, bueno, claro, pues, dice que no hizo caso. Es como estaban ahí en el plan de pareja, no hizo caso. O sea, estaban esos arrumacos amorosos, digamos. Estaban distraídos y en eso vieron que venía una figura de blanco, se acercaba a ellos. ¿Y qué pasó? Ella lo vio porque como que ella estaba, este, hacia el frente, lo vio hacia hacia el frente, y el chico estaba frente a ella. Él no lo vio, pero ella lo veía. Ella lo veía, pero porque su novia enamorada estaba de espalda. ¿Y qué pasó? Estaba de espalda. ¿Ya? Y dice que, bueno, es que como estaban así como que, si ya me estaban, no se me hicieron caso, pero escuchaba como unos llantos. Ya. Y de pronto él se detuvo, se detuvo y volteó porque se sintió como que algo que venía. ¿Ya? Y dice que se acercaba, como que un pedido a pensar que era una mujer. Ya. Y dice que él dijo, es que, él dice que es de broma, dice que dijo la llorona, si yo broma, porque dice que no, 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 no tomaron cualgo serio. Ya. De broma, dice que dice la llorona, entonces sí, ¿no? ¿Era la llorona? Ok. Era de la madrugada y la pieza estaba cerca, y estaba así, que no estaba tan lejos. Ya. Y dice que él le dice, él dice, vamos más allá, porque dice que como se ajustaron un poco, vamos más allá, y caminaron como que yo en la esquina y giraron, él estaba como en una esquina y giraron, dice, en la calle. Ya. Y lo que pasó, dice que, empezaron a escuchar que se alejaba esta cosa, y ellos dijeron, ah, bueno, si es un fantasma, tal vez, ella le bromeaba, dice, si es un fantasma, pues, se fue, ¿no? Ya se fue. Ya. Se fue. Y dice que empezaron a escuchar más cerca. Y el otro, lo que ella me cuenta, ¿no? Que empezó, pasó así como en la calle cruzando, como que incluso la venía en la intersección, una intersección de la calle, ¿no? Ya. Pasó en la calle, dice que era un, ella me dice, ¿no? Era como una mujer, tenía ropa de mujer, pero su cabeza era así de un caballo podrido, me dice. A ver, a ver, que vieron que era una mujer, como una mujer, pero que tenía, ¿qué cosa? ¿La cabeza de qué? Cabeza como de caballo podrido. La cabeza de un caballo, y encima podrido. Así como de hueso, así, dice, me dice, no, como que hueso, así. Así, que imagen tan horrible. Pero no, dice que cruzó la calle, así como que, como que pasando nada más. Ya. Y como que lloraba, como que lloraba algo así. Y ellos lo vieron ahí Volaron hacia la fiesta Se volaron a la casa de la fiesta Y no salieron No salieron todos los días asustados Bueno, qué terrible, qué terrible visión Yo me he imaginado Algo que pasó, porque A mí me gusta mucho leer lo que es Y bueno, yo sé que A esa persona se le dice que se lo conoce como la tegua La tegua ¿Cómo le dice? Se parece a la tegua La tegua, la tegua, algo así yo tengo entendido Lo que es la cultura centroamericana Ah, la tegua Pero si es la cultura centroamericana ¿Qué hace en el malecón de chorridos en el año nuevo? No sé, algo así Yo le digo todavía sin broma ¿Y tú sabes cómo se parece eso? Le dije yo, ¿no? Yo le digo bastante sobre cosas tan normales Y ella me dice, no, ¿por qué? Y yo le digo Supuestamente ese personaje se parece a A las parejas infieles, le dije yo A las parejas infieles Y abuelos Y su Y ella comenzó la historia contándome En realidad que su novio la había engañado Y por eso fue que comenzó la historia Y ella me contó toda la historia que pasó con Ahí, ¿no? Bueno, muy bien Y fue un poco gracioso Sí, sí Pero ella se volvió un susto Y ya quedó, ¿no? Muy bien, muy bien Interesante tu historia Mi querido Andrés De la Chegua, ¿no? El fantasma de una mujer con cabeza y caballo podrido Qué cosa tan macabra, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Bien, queridos amigos No hay tiempo para más Quiero decirles rápidamente el tema de mañana Ciudad de San Juan Norte de Argentina Año 2003 Cuatro muchachas chilenas deciden viajar manejando Para visitar un lugar encantador De la devoción de una santa popular Llamada la difunta Correa Cuando de pronto Perdidas en una oscura noche En medio de unas solitarias pampas Venga a acercarse desde el cielo Un extraño aparato luminoso Ese sería el inicio de un aterrador encuentro Que les cambiaría la vida para siempre El humanoide de San Juan Encuentro de carretera Con seres de otros mundos Es lo que tenemos el día de mañana para ustedes Un caso de la vida real O que ocurrió Y que el día de mañana Nosotros estaremos desarrollando en extenso Bien, a tanto solamente me queda decirles Gracias, queridos amigos Por regalarnos este sábado De encuentro con lo desconocido Que el día de mañana tendremos más experiencias Más aventuras Y más emociones para ustedes Solamente me queda decirles Expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Aquí Y no estamos solos A través de RPP La voz de todo el Perú Hasta el día de mañana Dios mediante Que descansen No estamos solos 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 No estamos solos